que también era un poco obsoleto, entonces es una mezcla entre espacio y tecnología también. Esta es la Biblioteca de Santa Cruz, que está ubicada en la zona de Santa Cruz. También tiene los mismos problemas, una estantería ya muy antigua, una falta de iluminación, que si no está bien iluminado el espacio uno no puede leer, y el mobiliario, por ya el uso de varios años, ven ahí los tachones que tienen las mesas, entonces varias de estas mesas están ya tachoneadas, rajadas, y eso da una muy mala presencia y prestancia a la biblioteca. Finalmente esta es la última biblioteca que tenemos, es la sala de lectura para niños Augusta Palma. Esta está en mejores condiciones, tiene una decoración y una ambientación muy adecuada para los niños, pero también tienen problemas como una estantería antigua, falta de una adecuada iluminación, una mejor iluminación, y bueno, algunos problemas de acceso, que se podría mejorar el acceso. No lo he mencionado, pero para también terminar con el tema del diagnóstico de las bibliotecas, las bibliotecas lo que necesitan ahora es que las hagamos inclusivas, o sea, que les demos una adecuación para personas con discapacidad, para que no solamente, eso ya lo hemos empezado a hacer, señora Beatriz, ya tenemos algunos avances en esos términos, pero nuestra implementación, nuestra infraestructura tiene que estar de acuerdo a los avances que hemos estado haciendo en términos de inclusión de personas con discapacidad. Entonces, nuestra visión con las bibliotecas es ser el distrito líder en servicios de bibliotecas públicas. Queremos con esto fomentar el hábito de lectura en niños desde los primeros años, ser un centro de recursos interactivos para el aprendizaje y el estudio en todos los niveles, estimular la investigación, la imaginación y la creatividad de niños y jóvenes, y adultos y adultos mayores, brindar servicios especializados y diferenciados para cada uno de estos públicos, pensando en cada una de sus necesidades específicas, la inclusión de personas con habilidades especiales, tener la última tecnología y tener una interacción continua con el usuario, y también ser un centro de sensibilización y protección del patrimonio y la memoria de Miraflores, con el gran acervo que tenemos. Con esto ya termino, son tres filminas más que me quedan. ¿Qué incluye el proyecto entonces? Incluye la implementación de un sistema de estantería abierta para cambiar eso que les mostré en la primera filmina y tener la estantería accesible a la gente, o sea, la gente, los usuarios que entren a la biblioteca puedan de frente ir y coger el libro que ellos quieren. Tipo Crisola, me dice acá Jacobo. Es claro, como copiando el ejemplo de las librerías, ¿no? Entonces, eso estimula, está probado que estimula que la gente se acerque al libro, no vea el libro como algo que está lejano, sino algo que ellos pueden descubrir, pueden tocar, ¿no? Y para esto, esto incluye entonces unos strips de seguridad para que la gente no se los vaya a llevar, o sea, para que la gente no se vaya a querer, bueno, llevar los libros, ¿no? Entonces, la estantería abierta viene con un sistema de seguridad para proteger a nuestro patrimonio bibliográfico. Además, queremos implementar un mobiliario confortable, así como lo ven en este render, con una iluminación muy apropiada, muebles confortables, zonas modulares de computación, de ocio, de lectura, de música, con buena iluminación. O sea, queremos que cada grupo de gente se sienta cómoda en la biblioteca. O sea, por ejemplo, que la gente que quiere estar en silencio no se sienta incomodada por la gente que quiere más ir a relajarse, ir a conversar, porque creemos que la biblioteca también es para ir a conversar, pero tampoco queremos que la gente que quiere estar socializando moleste a la gente que quiere más bien concentrarse e investigar, ¿no? Entonces, zonas diferenciadas y modulares para adaptarnos a esas necesidades de los públicos diferentes que tenemos. Tenemos equipamiento tecnológico, esto ya lo he mencionado bastante, áreas modulares con PCs, impresoras, acceso gratuito a internet, edición de Wi-Fi, catálogos virtuales. O sea, esto sentimos que con un catálogo virtual podríamos tener bibliotecarios presenciales, pero también virtuales y que puedan atender 24-7. O sea, las 24 horas del día, acceso a la biblioteca a través de un sistema virtual. Conservación de colecciones, esto significa sistemas de tratamiento ambiental para la protección de libros, fotografías y documentos. Estos son, Beatriz conoce el detalle técnico de estos sistemas, pero son sistemas de purificación de aire, de conservación del ambiente para que el acervo no se deteriore, ¿no? Y eso también es una herramienta de salud preventiva para los usuarios, pero sobre todo para los colaboradores que están constantemente expuestos al polvillo y a los hongos que pueden haber en los libros al procesarlos. Y finalmente, la sala para personas con discapacidad visual. Esto es algo que ya hemos estado avanzando, promoviendo, tenemos varios servicios, pero queremos adquirir y reforzar este servicio para tener libros en braille, audiolibros, lectura asistida, películas con audiodescripción, discos con música y libros en formatos electrónicos, así como un ambiente especialmente equipado con todo esto para que las personas con discapacidad visual se sientan cómodas y progresivamente ir también pudiendo atender a personas con discapacidad auditiva o personas con otro tipo de discapacidad, ¿no? Entonces, este es el proyecto, creemos que son muchos los beneficios, ya creo que los he mencionado, implican la renovación del 100% de nuestra infraestructura, la mejora, una mejora sustancial y muy importante en la calidad de los servicios, mejor aprovechamiento de recursos existentes, atención 24 horas, un gran aprovechamiento de las tecnologías de información y comunicación y una biblioteca accesible para todos, ¿no? Que puedan usar todos. Y el monto de la inversión es de 1.172.300 nuevos soles. No sé si Beatriz quiere rápidamente agregar algo a la presentación. Bueno, quizás en relación a la matriz de priorización del proyecto de presupuesto, podría decir que esta propuesta tiene consistencia con los objetivos estratégicos del plan de desarrollo concertado, debido a que la educación en el país se encuentra en crisis debido a la poca capacidad comprensora de la lectura. Ahora, somos la prueba PISA, el Perú desgraciadamente está en el último lugar en el mundo. Entonces, por eso la educación se considera emergencia. También guarda relación con la función municipal en el artículo de cultura, que es el desarrollar bibliotecas. El porcentaje de población atendida, como dijo Crisia, es más del 40%, ya que hemos atendido a 68.096 usuarios y la población de Miraflores es de 90.000 habitantes, lo cual sobrepasa el 46%. También el proyecto, como se ha leído ahora, es un proyecto de inversión. PIP es un proyecto que está registrado y aprobado por el Ministerio de Economía. También favorece a la población de extrema pobreza, a cual atendemos en todos los grupos de la Organización Santa Cruz, a los mercados, atendemos iglesias, atendemos enfermos, ancianos, programa de base de leche y también a los colegios nacionales del distrito. Beneficia directamente a poblaciones de mayor riesgo, otra vez, mujeres, niños, personas discapacitadas, como dijo Crisia, estamos atendiendo ya a personas con discapacidad visual, con lectura asistida, con películas, audio, libros audio y también libros en Bride. Tiene impacto local en forma permanente en el empleo, ¿por qué? Porque tiene una visión a través de la información que les distribuimos para mejorar y poder comunicarse mejor. Tiene mayores fuentes de información sobre el caso del mercado, como los testimonios para la nutrición, la higiene y desarrollar nuevos negocios. Permite el mejoramiento urbano del distrito, ya que en una ciudad es muy importante, como un centro de información, una biblioteca. Una biblioteca en una ciudad moderna es una entidad importante, básica, para el desarrollo bibliográfico de toda la población y la UNESCO considera que la biblioteca pública debe ser un centro permanente de aprendizaje para toda la población. Promueve la conservación del medio ambiente, porque al darles indicadores de higiene, de modales y de una serie de actitudes, ellos promueven el medio ambiente. Y finalmente promueve la entidad cultural del distrito, dándole una institución cultural abierta a todos los vecinos, desde todas las edades hasta la encenera. Creo que en estos puntos la biblioteca, en este proyecto, tiene el mayor puntaje de acuerdo a la matriz que se ha desarrollado. Muchas gracias, no sé si hay alguna pregunta. Sí, una pregunta que tenía que accederle. Lo hable, todo lo que usted ha dicho, y realmente muy necesario para todo lo que es la educación y la cultura de nuestro distrito. Pero hay una pregunta que me está dando vueltas. Los espacios que usted está diciendo, la modernidad, estos espacios que me está diciendo, uno donde van a estar las personas que quieran tenerlo y otras no, me parece que la biblioteca, ¿tendrían que buscar otro local? ¿O ustedes ya vieron en este local cabería todo eso que usted habla? Sí, justamente como parte del proyecto, se buscaría el asesoramiento de un arquitecto con experiencia en habilitación de espacios como una biblioteca, de espacios públicos como una biblioteca, para que no necesariamente tengamos que irnos a otros espacios, sino para poder aprovechar mejor los que ya tenemos. Entonces se pueden crear divisiones, un arquitecto sabe cómo mejor aprovechar los espacios. De pronto, ahorita no estamos aprovechando de la mejor manera los espacios que tenemos disponibles, por eso la asesoría de un arquitecto para que nos pueda decir cómo dividir, cómo ampliar, cómo achicar, cómo crear zonas modulares, por ejemplo, la zona de tecnología, cómo la podemos hacer diferenciada y separada de la zona social, y cómo esa también puede estar separada de la zona para personas con discapacidad visual. Entonces eso creo que es tarea de un arquitecto que nos pueda ayudar a mejor aprovechar el espacio disponible. Buenas noches, regidora. Aunque no estaba antes, quizás no he escuchado bien. Quisiera saber respecto a lo que te pregunta la señora. ¿Esto incluye el proyecto y la realización de este proyecto? No entiendo, o sea, porque decías, ¿esto se va a traer un arquitecto para que haga recién el proyecto? Sí, o sea, a ver, esto incluye ya la realización, el 1.172.300 incluye todo, toda la realización del proyecto. Pero si no hay proyecto, perdón. No, el proyecto está hecho, ¿ok? El proyecto ya está perfilado, el perfil está completo, pero lo hemos revisado. Tiene expediente técnico también, ¿no? El perfil. El perfil. El perfil. Pero sí consideramos, o sea, al revisarlo, al hacer la revisión del proyecto, sí consideramos que al hacer el expediente técnico se pueden hacer algunos ajustes en términos de ese tema, o sea, de cómo hacer que todo este proyecto que ya está bien perfilado, se pueda adecuar en el espacio que tenemos disponible. Entonces, al momento de hacer el expediente técnico, respetando el perfil, obviamente, ya elaborado, veríamos cómo podemos implementar todos estos servicios que yo he perfilado en un espacio que ya tenemos disponible, porque no tenemos más espacios para poder implementar la biblioteca. Claro, quería saber eso porque Carmen decía, cuando tú hablabas, que ya estaba el… Así es, el perfil está hecho y está aprobado. ¿Qué es el perfil? Sí, perdón, el estudio de preinversión ya está aprobado, tiene declaratoria de viabilidad, pero esa es la siguiente fase, la inversión, que ya es la elaboración del expediente técnico. Y el expediente técnico es un documento definitivo con mayor detalle y especificidad. Eso es el que está pendiente. O sea, este dinero incluye todo lo que se necesita en la biblioteca. Así es. Gracias. Una preguntita más. No se tocó el tema de seguridad en sí, no porque están los bomberos, pero, por ejemplo, en la biblioteca de Santa Cruz sí hemos apreciado deficiencias en lo que es el sistema eléctrico expuesto, la falta de suficientes extintores. Hay varios ambientes que pondrían en peligro la situación de este patrimonio cultural. Entonces, de repente, no sé si eso está contemplado, sobre todo en ese local. Los equipos de seguridad están contemplados en las dos bibliotecas. O sea, en las puertas tiene que haber un equipo de seguridad y en cada libro tiene una instinción que no es evidente, que no se ve, que es transparente, para que en el momento que alguien saca el libro sin haberlo, digamos, registrado, eso va a sonar. Entonces, así se puede identificar si sale un libro sin estar controlado. Exactamente. Con respecto, a ver, con respecto, usted está hablando de la identificación de riesgos como incendios. Sí, eso, para ser sincera, constituye un tema que tiene que ver ya con los espacios que albergan las bibliotecas. En este caso, el Centro Cultural Ricardo Palma y el Centro Comunal de Santa Cruz. No está contemplado en el proyecto esa evaluación de riesgo. Sin embargo, sí está contemplado, al menos en el caso del Centro Cultural Ricardo Palma, tenemos ya un plan en elaboración para mitigar los riesgos existentes. Estamos trabajando a lo largo de todo el año en esto y yo estoy muy segura de que lo mismo está sucediendo en el Centro Comunal de Santa Cruz. O sea, no estoy tan al tanto, pero le puedo asegurar que lo están haciendo. Yo creo que aprovechando que entra acá nuestro subgerente de defensa civil, el señor Carlos Llerena, podríamos decirle que le dé una visitadita a la biblioteca de Santa Cruz para ver qué está pasando y así. Se pueda solucionar, porque eso me imagino que es rápido solucionar y no necesita mucho gasto. ¿No es verdad? Ya ve, ya está solucionado, porque lo conozco a él que es muy efectivo. Solamente en relación a la inquietud de la señora Regidora Bonilla, este monto es un monto estimado y está aprobado, sin embargo, cabría decir que no es una cifra absoluta porque no podría ser. Y en función a si hay una variación mayor a 10%, pero el expediente técnico no es una cifra exacta, pero es bastante referencial y es importante que lo tenga presente porque el otro día que vea otra cifra, va a decir, oiga, algo pasó. No, 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 eso en todos los proyectos. Así es, eso es interesante. Bien, muchas gracias, Crisia. Muchas gracias, señor Oveatriz. Parece que como quisiéramos ser hechizados ahorita para que ya esté listo. Bueno, muy bien, muchas gracias. Invito al ingeniero Alejandro Moreno a hacer la exposición de los proyectos de obras y servicios públicos. Gracias. ¿Está bien? Ok, primeramente muy buenas noches con todos, señores vecinos, señores regidores, funcionarios presentes. Las propuestas que se plantean de los proyectos son las siguientes, por parte de obras públicas y que las tienen en el listado y que lo han podido observar. El primer proyecto que corresponde al mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura vial de la avenida Oscar R. Benavides, conocida normalmente como la avenida Diagonal. Este tiene un código ya, tiene un perfil aprobado, el 74-973, cuenta con un perfil de proyecto. La idea es, como lo muestra esta vista, en comparación a la fotografía existente, tener un carril segregado de transporte público, los otros para el transporte privado. Y en la parte que corresponde hacia lo que es la parte de la vereda, ampliar las veredas, dar una sensación de amplitud, de, digamos, mayor cantidad de área verde y, a su vez, tener también espacios para poder utilizarlos como centro de espera. La descripción en sí es la rehabilitación de 4.000 metros cuadrados de pistas de pavimento flexible, 3.650 metros cuadrados de veredas y martillos con adoquines de concreto y, como lo muestra la foto, con bandas podotáctiles, porque estamos en un distrito en el cual estamos aplicando el tema de accesibilidad e inclusión. A su vez, la instalación de 28 luminarias ornamentales tipo poste, que estas serían, pues, del tipo que ya estamos colocando y vamos a colocar, por ejemplo, en los nuevos proyectos, que son con luminarias solares, que son totalmente sostenibles a través del tiempo y también la implementación de ciclovía y mobiliario urbano, como lo ven bancas y otros elementos como alcorques, que son en la parte de los árboles. El monto aproximado de proyectos son de 3 millones de soles. Sí, supera el monto. Es lo que está en el monto de perfil. Es que tiene dos etapas el proyecto. Tiene dos etapas. El mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura vial de la avenida José Gálvez. Es otro proyecto que también lo tenemos. Tiene también código de SNIP. El 152-149. La descripción, si comparamos la foto anterior, este es el estado en el cual se encuentra y, lógicamente, con el planteamiento de mejorar todo lo que es la infraestructura vial correspondiente a 9.900 metros cuadrados aproximadamente de pavimento flexible, mejoramiento de 1.465 metros cuadrados de veredas con martillos de adoquín, 922 metros cuadrados en bermas con los cetones de concreto, señalización e instalación de volardos en las partes que se complementen y aproximadamente el monto de 2.068.000. El mejoramiento de la infraestructura de las zonas C y B y C y C. Tiene también un código SNIP 73985. Nosotros, como les dije en la exposición que tuvimos hace un tiempo con ustedes, lo que hemos nosotros creado como Gerencia de Obras y Servicios Públicos es crear un banco de proyectos en lo cual estas son ideas que incluso ustedes han planteado en anteriores presupuestos participativos y la idea es con las propuestas que ustedes han ido y siguen planteando y creciendo en nuestro banco de proyectos, que es la manera más ordenada y lógicamente nosotros creamos un sistema nacional de inversión pública que nos permita y nos facilite a su vez tener, digamos, la siguiente etapa que sería la parte complementar con el expediente técnico definitivo, si este no supera los 10 millones de un proyecto de inversión porque si no tendría que tener una factibilidad de proyectos según el ciclo de proyectos de inversión pública, recordemos como tal fue en la capacitación primeramente un perfil, lógicamente después si no supera los 10 millones hablamos de un expediente técnico, pero si este supera necesitamos una factibilidad de proyectos para pasar a la etapa de expediente técnico y luego a la parte post que sería la ejecución de obra en sí. Esta es la propuesta mejorar la rehabilitación de infraestructura vial con 7.000 metros cuadrados de pavimento flexible, 2.004 metros cuadrados de veredas con concreto martillos de adoquín, mejoramiento de señalización vertical horizontal y el monto aproximado de 1.936.274 soles. El mejoramiento de, también tenemos el parque Melvin Jones, tiene también un perfil de proyecto que vemos en la parte superior, en el lado, mirando hacia adelante, del lado derecho, 109.346 es el código, esta es la situación, lógicamente es mejorar, colocar mayor iluminación, rehabilitación de veredas con adoquín y, lógicamente, también mejorar las áreas verdes del parque. El monto, mucho menos en este caso, estamos hablando de 325.000 soles con 415 aproximadamente. Estos montos son referenciales, siempre, acuérdense que estamos en etapa de perfil, estos pueden variar un aprox entre 10-15% más hacia arriba o hacia abajo. Rehabitación y mejoramiento de la infraestructura vial de calle en las zonas 9A y 9B, segunda etapa. Tiene también un proyecto de perfil SNIP 241575 que este sería nosotros el año pasado sustentamos el proyecto de la zona 9 de la primera etapa y lógicamente este sería la continuación. Lógicamente contar con la disponibilidad y la idea sería que sea cíclico a través del tiempo de poder ir tomando etapa por etapa lógicamente con la venia de ustedes y la aprobación de ustedes señores vecinos. Este proyecto es rehabilitación de 6.981 metros cuadrados de pistas de pavimento asfáltico, rehabilitación de 944 metros cuadrados de vereda de carpeta de concreto y mejoramiento de 470 metros cuadrados de martíos adoquinados aproximadamente que dan este detalle en las esquinas. Rehabitación de vermas de 1.064 metros cuadrados monto es aproximadamente 1.926.510 nuevos soles. A su vez tenemos la rehabilitación y mejoramiento de infraestructura vial de la avenida Diez Canseco segunda etapa distrito de Miraflores que sería continuar desde la parte del Sanjón hacia lo que es el parque Kennedy aproximadamente hasta la cuadra 1. Él tiene también un código SNIP 74998 y este es el estado actual en el que se encuentra tenemos una diversidad de tratamiento en lo que son veredas también y le es uniformizar tal como lo tenemos en otras calles y lógicamente darle esa homogeneidad a lo largo de toda la vía tal como lo hemos hecho en la primera etapa y lógicamente le da esa sensación ese cáliz de amplitud de sensación y disfrute de vía para los vecinos y lógicamente con esto acompaña la rehabilitación urbana del mismo. La rehabilitación en sí es 4.017 metros cuadrados de pavimento asfáltico 2.835 de vereda de concreto y martillos adoquinados el monto son de 325.415 aproximadamente y pasamos al otro proyecto que es mejoramiento de la iluminación de la avenida Santa Cruz distrito de Miraflores que la idea es instalación de 136 postes ornamentales en diversas calles de la urbanización de Santa Cruz por un monto aproximado de 929.000 soles que lógicamente este digamos se colocarían este tipo de luminarias ornamentales totalmente dependientes de un suministro eléctrico con la idea y lógicamente de mejorar la sensación de iluminación dado que digamos se ha gestionado con la empresa que es Ludo del Sur en varias ocasiones en estos casos en diversas calles algunas han sido positivas como lo comentamos antes con el vecino Marlon pero hay otras que lógicamente no tienen para ellos prueban los pasan los niveles permisibles pero sin embargo queremos gestionar también para aquellas calles que todavía tengan esa baja sensación de lumínica para ello va a estar acompañado un proyecto lumínico para digamos darle esa sensación también que por iluminación una sensación de seguridad a los vecinos de esta zona tenemos instalación de riego tecnificado en varios parques del distrito estamos hablando de 13 parques el parque Melvin Jones número 2 Fernando López Castilla Cahuide Mercedes Cabello de Carbonera del Amor Humboldt Juan Carosio Manuel González Prada José Carlos Mariate Francisco Solano José Santos Chocano Rosalía Lavalle Juan Villalobos todos ellos por un costo estimado de 732.132.85 y al costado vemos el metrado de cada uno de ellos que suman alrededor de 55.464 metros cuadrados aproximadamente con el tema de implementación de riego tecnificado con lo cual nos permite a nosotros incluso mejorar el riego y un ahorro en el consumo del agua los proyectos propuestos a nivel macro para tener una percepción más amplia de los proyectos a través del plano del distrito es la siguiente que vamos a ir enumerando por cada uno de acuerdo al orden que hemos ido enumerando en esta presentación rehabilitación de pavimentos en la avenida Oscar Revena Vides va pintando con amarillo en esa sección lógicamente va apareciendo el otro proyecto que es la rehabilitación de la avenida José Galvez que involucra si se dan cuenta hasta tres zonas para tenerlo más claro no solamente lo que buscamos con los proyectos es que darle como le dije en la primera presentación es dar la amplitud social de beneficio social abarcar una satisfacción social a la mayor cantidad de grupo de personas e involucrar a varias zonas de distrito al final digamos todo proyecto ayuda contribuye al mejoramiento social de todo el distrito pero acá digamos tenemos un enfoque más claro y de cómo vamos abarcando dentro del plano para una ubicación más precisa en lo que queremos ver en lo que se trata de proyectos tenemos lo que es en la parte 3 el proyecto corresponde a la zona 6C 6B y a su vez el parque Melvinjón que tenemos al extremo en la zona entre la zona 14 que tenemos pintada de verde tenemos lo que es en la zona 9 que vamos pintando ahí las vías que corresponden a la segunda etapa respectivamente que involucran a la zona 9B y 9A y 9B toda la zona 9A estaría pues lógicamente en condiciones óptimas para tener las dos etapas en conjunto la habitación de la avenida 10 Canseco como les comenté es del Sanjón hacia el parque Kennedy tendríamos pues ya la segunda etapa y lógicamente hay una secuencia a través del tiempo lo cual contribuye de una forma ordenada de llevar también la parte presupuestal hacia las obras en las cuales tiene rédito social ante los vecinos tenemos el mejoramiento e iluminación de la avenida Santa Cruz que corresponde a ese sector 1A 1B 2C y también lo que es río tecnificado que están con los puntos rojos enunciados bueno ese es prácticamente en sí lo que tenemos como los propuestos para tener de proyectos que propone la gerencia de obras y servicios públicos lógicamente para la evaluación de ustedes eso sería todo muchas gracias una pregunta por favor en el tema de la iluminación de Santa Cruz le entendí como que había unas zonas que contaban con un apoyo de Luz del Sur pero otras no habían sido contempladas sí mire hemos gestionado incluso cambios de luminarias a través de Luz del Sur pero incluso nosotros hemos pedido de otras calles que se han hecho la gestión lógicamente no he traído acá podría mostrarles lógicamente las gestiones que se han hecho entre el órgano competente pero hay algunas que pasan los niveles permisibles para Luz del Sur en cuanto a los niveles de iluminación respectivamente hay una categorización no obstante a ello lógicamente previo a sacar el expediente complementario porque estamos hablando de un monto aproximado para sacar el expediente definitivo de todas maneras vamos a hacer un segundo esfuerzo con la empresa Luz del Sur y aquellas que no estén en este paquete digamos de iluminación para darle una mayor sensación se incrementará por parte de la municipalidad con este proyecto esa es la propuesta un comentario y creo que es importante Percipro quería hacer un agregadito me permites un segundo por favor este proyecto de iluminación de Santa Cruz es un proyecto que ha nacido de varias encuestas que hemos hecho en toda la zona 1A 1B y 2C y los resultados que daban o votaban era la sensación de parte de los vecinos de mayor seguridad y se quejaban de esta baja iluminación que había entonces tomamos esta propuesta como como parte de de este de este proyecto y lo tomamos como una prioridad también dentro de dentro de la gestión para poder este llevar a los vecinos de Santa Cruz esta propuesta obviamente ya va a quedar a la votación y que ustedes se muevan en la zona muy bien gracias bueno yo tengo varios comentarios para este presupuesto participativo como saben he sido integrante del comité técnico y sí y no terminó la exposición como bien nos recuerda el amigo Percy pero yo quería hacer un breve comentario sobre el tema de la iluminación propuesta para Santa Cruz sobre la mejora de la iluminación propuesta para Santa Cruz ante todo en el comité técnico ese tema fue observado por mi persona por cuanto solicité un informe técnico correspondiente como ustedes saben Luz del Sur es una empresa privada que trabaja bajo normas establecidas por el Ministerio de Energía y Minas a su vez hay dependencias como los INERC que también tienen cierta injerencia sobre el tema de la iluminación conozco del proceso como trabaja Luz del Sur porque en una ocasión solicité la mejora de la iluminación para un sector de un distrito que comprendía calles y avenidas y la gestión fue solamente a título personal con solamente mi recibo de Luz del Sur y anotando el correspondiente número de suministro me moró más o menos unas dos semanas no llegaron a las tres semanas y Luz del Sur me dio una evaluación que me voy a permitir muy rápidamente resumirlo en lo siguiente que ellos tienen una serie de clasificaciones primero por tipo de vía sea calle o avenida en tipo de alumbrado correspondiente por ejemplo para las avenidas es el tipo de alumbrado 3 para las calles el tipo 4 y hay un factor que es el tipo de calzada o sea el tipo de la pista si es oscura o si es clara de acuerdo con estas premisas ellos tienen un valor que se llama media de iluminancia que está expresada en unos valores que se conocen como lux estos valores están en un rango o sea en una cantidad mínima y una cantidad máxima cuando Luz del Sur hace una evaluación técnica lleva profesional muy experimentado lleva los equipos y es muy satisfactorio que una empresa privada sea tan eficiente en su trabajo y es más satisfactorio cuando mejoran la iluminación créanme para las personas que supieron de esta gestión fue espectacular la mejora que hicieron la iluminación en dicho distrito en dicha zona entonces es simplemente que el que paga el servicio en este caso el vecino solicite por el canal correspondiente a la empresa privada que cumpla con darle la calidad del servicio a que sea comprometido con el Estado peruano ahora aún así en los casos que la iluminación pareciese que no es suficiente ellos tienen la facultad de excederse de los límites máximos y pueden dar una potencia de iluminación adicional no se hacen ningún problema y esto si lo desean los amigos de Santa Cruz yo me comprometo en apoyarlos en hacer la gestión a luz del sur directamente con una simple carta que vaya a las áreas correspondientes y van a ver que sin gastar 900 mil soles van a tener una muy buena iluminación en Santa Cruz si aún así no fuese suficiente entonces yo creo que ahí si es el momento oportuno para solicitarle a la municipalidad que ponga un agregado de postes en sitios puntuales estratégicos donde se requiera una cantidad de iluminación adicional muy significativa yo pienso que es importante muy importante reflexionar sobre este punto ya que debemos ser eficientes en el uso de los fondos públicos ¿verdad? y 900 mil soles es una cantidad bastante significativa como para digamos porque los vecinos solicitan que les mejoren la iluminación bueno vamos a mejorarla nosotros por ejemplo como administración poniéndose determinada cantidad de postes yo creo que primero debemos exigir a la entidad que preste el servicio a que cumpla con su compromiso adecuadamente ese era el comentario yo en relación a la exposición del ingeniero Moreno lo que si quiero reiterar y creo que queda claro en todos los que estamos participando y en los vecinos en general es en el proyecto específico de Benavides de Diagonal es la recuperación del espacio público al cual hay que reiterar y reiterar eso significa eliminar los estacionamientos públicos para el mejor disfrute de los vecinos eso es lo que tiene que estar en el chip realmente de los que estamos participando aquí eso es muy importante yo hace 30 años que vengo viendo carros cuadrados en todo el arco diagonal y no hay espacio para los vecinos para cuando uno quiere pasar por ejemplo por donde está el Haití es imposible transitar entonces eso yo quiero reiterarlo y quiero es importantísimo que estos proyectos lo que persiguen es la recuperación del espacio público muchas gracias agradezco a Marlon la intervención me parece un punto bastante importante que se tome en cuenta sobre lo dicho finalmente quienes vamos a elegir son todos ustedes los vecinos sobre este tema a ver perdón elegir gracias no justo quería hacer mención o sea bajo el punto de vista de lo que Marlon ha mencionado consideraría que este proyecto podría postergarse en tanto procedamos a hacer la gestión previa de Luz del Sur particularmente en la gestión de la señora Ofelia Ormeño ya se ha solicitado a Luz del Sur este repotenciamiento lamentablemente la respuesta ha sido negativa y ha sido varios los intentos gestionados por lo que ha mencionado el ingeniero Moreno también ha habido una gestión particular y si es cierto en la zona de Santa Cruz hay una sensación de inseguridad basada básicamente en la poca iluminación casi la totalidad de Santa Cruz tiene una iluminación muy pobre y que además abunda en esta tenuacidad de la luz el hecho de la cantidad de árboles antiguos que tienden a opacar los postes sin embargo yo creo y bueno ya será producto del resultado de la votación la que nos dé finalmente la decisión del vecino pero sí creo que la iluminación ornamental que es un poco más baja que los postes de Luz del Sur pueden dar una sensación más grata al vecino y una mayor tranquilidad para poder movilizarnos en las noches y además el hecho de que son postes ornamentales de alguna manera también cambia el aspecto del distrito y de alguna manera condice con lo que se está desarrollando de los nuevos locales y restaurantes particularmente sí creo conveniente ponerlo a consideración del vecino esta situación y en todo caso bueno de aquí a mañana es muy poco el tiempo para que nosotros decidamos pero sí en la votación que haga finalmente el vecindario gracias ingeniero Moreno a pesar de que tenemos serias discusiones felicitaciones por la exposición dos cositas la primera he recibido esta carta de Jacobo conjuntamente con el folder y por ejemplo lo que es el número 15 que ha explicado el ingeniero Moreno habla de un monto y acá dice otro o sea hay una diferencial entonces no vaya a ser acá habla de 600 mil y en la lámina figura 732 no vaya a ser que a la hora que pasamos a la lo que vale es lo que les hemos presentado a ustedes perdón acá dice un costo claro lo que el costo que está acá es lo que va a valer para llegar a los 10 millones ah ya porque ahí decía un poquito más si si y así hay un costo adicional lo suma la municipalidad y la pregunta que me inquieta es este Miraflores es un distrito ecológico como evaluamos lo del riego en los parques o sea porque veo que todo se fue para la zona hablando con el serenazgo el área 3 no tenemos en el área 2 o en el área 1 entonces a qué se debe la evaluación que se tuvo para el riego el riego este de expresión bueno tenemos varias zonas en las cuales contamos con riego tecnificado incluso tenemos una iniciativa privada de una planta de tratamiento en la parte que son malecones la cual dispone hasta digamos abastece a cada parque en caso de malecones llega hasta el mismo punto para ir a empalmar con un tema de riego tecnificado lo que se va a hacer con este proyecto que es una iniciativa privada y que esa se está trabajando ya está en etapa digamos contractual la idea es abastecer ir creciendo en el tema de riego tecnificado poder tener más cobertura y lógicamente como ya no usar el tema de los riegos convencionales con la manguera que produce más desperdicio que incluso pasan por las calles empiezan a derramar el agua eso ya no entonces queremos un riego más eficiente es por eso que se opta por cubrir y cubriendo el distrito con este sistema de riego tecnificado y en algunos casos en el tipo de heladeras y cubriéndolo con un riego por goteo donde se necesita donde necesita la planta efectivamente ¿no? ¿no? ok si marco gracias yo quería comentar algo sobre la propuesta para mejorar la iluminación en Santa Cruz agregado lo que ha comentado mi colega Patricia Esteves de Santa Cruz específicamente sobre que hicieron algunos intentos algunas gestiones y también acá nuestro amigo Alejandro Moreno al cual le tenemos mucha consideración por su trabajo bastante profesional es más quiero esplayar me veo que en Miraflores están haciendo obras no sé con qué nivel de eficiencia obras públicas pero sí puedo dar fe con un alto nivel de eficacia y yo lo reconozco y lo felicito al ingeniero Moreno hay rapidez en la ejecución de las obras quedan bien eso es indiscutible pero yo quiero incidir acá en el tema de la mejora de la iluminación propuesta para Santa Cruz con postes que incluso están especificados como ornamentales Luz del Sur es una empresa privada que como toda empresa privada pues siempre puede tener ciertas falencias yo les voy a contar ahora de otro caso acá en Miraflores hace unos tres cuatro años atrás había una señora que corría alrededor del parque que estaba a media cuadra en mi casa del parque Solari que lo conocemos como parque Borgoño y ella me comentaba que una esquina frente a ese parque siempre era oscura bueno y el poste central carecía así muy notablemente de un foco una luminaria entonces me dirigí a Luz del Sur también simplemente con mi recibo telefónicamente y le solicité le solicité los dos arreglos pero ahí me enteré de que ahí existía un tratamiento diferenciado lo del cambio de la luminaria fue rápido demoró creo que dos días muy bien se hizo la luz en el parque no hubo que poner un poste nuevo y en cuanto a esa esquina oscura estaba el poste pero estaba ausente el pastoral toda la estructura de fierro curva que es una prolongación del poste y que simplemente no existía y si no existía el pastoral no había la lámpara y si no estaba la lámpara no estaba la luminaria era otra área que se encargaba de eso preparé el nuevo documento esperé el tiempo fue mayor ya no fueron dos días como para cambiar el foco creo que demoraron algo de unos 10 a 14 días e instalaron el pastoral instalaron la lámpara instalaron la luminaria y se hizo la luz entonces no es solo de un caso y estoy seguro que si se hace una nueva gestión luz del sur debe cumplir porque esa área existe no la tienen que inventar existen los funcionarios que trabajan y que sobre todo ellos deben cumplir las normas porque si no son sancionados por el ministerio de energía y minas y les reitero mi ofrecimiento para hacer la gestión en luz del sur está muy próximo acá en el distrito tenemos una oficina que tiene mesa de partes que recibe cartas y les aseguro que vamos a tener una respuesta de luz del sur muchas gracias pero lo que estaba pensando es que así como hace poquito se ha aprobado en el consejo de Lima metropolitana cuatro millones para comandante espinar que lo van a arreglar también esta es una avenida metropolitana porque no esperaba que la arregle Lima tendríamos esa posibilidad de que la arregle Lima y no gastar tanto dinero en esto tendrían otras calles como la zona 9 por ejemplo AB o las zonas 3 que están en verdad en malas condiciones y pedir exigir a Lima que se preocupe por esta avenida que nos compete a nosotros sino a ellos gracias ¿Alguna una observación? Sí Yo quisiera viendo que la zona 7B se siente en general 7A, 7B bueno esta vez no hay mayores cambios en los proyectos no se ve que se vaya a hacer algo importante alguna vez preguntaba con lo que es las obras ¿no? con las calles digamos en la zona teníamos el problema hablando ahora de Luz del Sur que se hizo una carta por parte de una vecina se le insistió ¿no? se le este motivó porque decía yo me he caído hay personas que se caen lo que es las cuadras 1, 2, 3, 4 de Angamos este ¿no? es oscura hay hospital hay pasan mucha gente estudiantes ¿no? y una de las delegadas vecinales también se ha caído frente a su casa y ya vive ahí en la cuadra 3 digamos que está un poco huérfana en la zona de de apoyo ¿no? en cuanto a a lo que es tránsito vial porque alguna vez fue una fiscalizadora una pareja y vieron que hacía falta incluso semáforo en Plaza Bea y la avenida misma es oscura la calle me dijeron que no se puede no está en los proyectos la municipalidad porque depende de una metropolitana y ahora se está hablando de avenidas que corresponde a metropolitana y en avenida Angamos donde hay personas enfermas con mucho riesgo muchos ancianos van al hospital ¿no? Angamos realmente están en peligro hay oscuridad ¿no? y lo que hizo Luz del Sur respondiendo a esta vecina con su recibo de pago y todo fue que la municipalidad debe podar los árboles ¿no? tan altos antiguos y siguen los árboles antiguos y altos y sin podar quizás es lo que oscurece o también habrá que pedir repotenciamiento de Luz o sea nuevamente porque eso es lo que respondió Luz del Sur ¿no? realmente hay problemas así por zonas que que también se quisiera tener más que se sienta la seguridad ¿no? digamos para los que pasan y también para los vecinos que viven allí igualmente quiero agregar en la zona Manuel Polar Endiburo Joaquín Capello esa zona es álgida totalmente oscura nosotros hemos presentado muchos reclamos caso omiso igualmente voy a unirme a ti Marlon para poder unir fuerzas y tratar de solucionar ese problema junto con la municipalidad ojalá que esta vez tengamos éxito porque la verdad que es hay muchos asaltos muchos muchos problemas hay por ese sector ojalá que unamos fuerza pues eso es todo bueno para complementar bueno para complementar el tema en cuanto a la iluminación dentro de la exposición lo dije nosotros primero queremos agotar antes de entrar con el tema de elaboración expediente técnica por el tema de iluminación fundamental es agotar digamos el tema de la iluminación para que Luz del Sur pueda gestionar esta digamos esta eficiencia de la iluminación y solamente aquellas que tengan todavía menor calidad o un poco de sensación de iluminación pueda digamos implementar este tema de movilidad urbana y a su vez como se dice pues disminuir en el tema de costos vamos a hacer esa gestión nuevamente con Luz del Sur lo he comentado lo comenté dentro de la exposición esa gestión se va a hacer y se va a hacer lógicamente al nivel de los directores conjuntamente con la gente de Luz del Sur plantear y como también hemos recogido la información de la señora de la zona 7 a su vez comentarle que nosotros también hemos elaborado un proyecto en la zona 7B que fue aprobado mediante consejo el tema de un crédito obviamente para tener un presupuesto para arreglar varias vías de esa zona que estas vendrían más adelante más o menos en el calendario a partir del próximo año que son las calles para informarle Calle Suárez Cuadra 7 a la 13 Tacna 1 a la 10 Santillana 1 a la 3 Eguren Estello Vices Sevilla Río de Janeiro Pasaje Payán Yona Tenaut Orbé Salaberry Comandante Montero Domingo Elías Samar Junín Todas esas calles digamos para conocimiento de ustedes se van a arreglar próximamente Esperemos que eso digamos estamos ya en la etapa tenemos culminado la parte de expediente técnico ya en ese sector la idea sería actualizarlo para proceder con el tema de la ejecución previo lógicamente al crédito correspondiente Ok Un comentario en relación al comentario que hiciera la regidora Pilar Yo creo que si esperamos a que Lima intervenga en las avenidas tendríamos un serio problema lo que si se puede y creo que se llegó en algún momento fue un convenio que la gestión la hiciese Miraflores y los recursos los pasase Lima de otra forma no va a ser ninguna obra entonces es un comentario creo que todos lo sabemos entonces lo que si sería interesante es tener el convenio para que nos den los fondos y que Miraflores por administración lo pueda hacer porque si no no tenemos soluciones Yo creo que puede ser de cualquiera de las formas lo único que me refería yo es que si hay cosas que nosotros tenemos que hacer porque es nuestra obligación para qué hacer cosas con urgencia o con el presupuesto participativo de cosas que nos debe dar Lima Lima acaba de aprobar 4 millones para comandantes Pinal y así podría apoyar esto si es que nosotros estamos atrás de esa obra es a lo que yo iba por supuesto que el escoger qué cosas se va a hacer lo van a hacer ustedes no nosotros yo solo te daba una opinión sobre ese tema Bueno para complementar Lidia no es un proyecto que ah perdón Gracias y para complementar un poquito lo que con el tema de Lima tenemos el ejemplo Lima nos dio una parte de lo que la salida de la avenida Reducto en Tejada y la verdad que hemos estado detrás y alejarnos y se han demorado muchísimo o sea que realmente si confiamos en Lima sabemos que en Lima Espinar estarás de repente para el 2016 porque conociendo sí pues pero igual aprobaron lo de Tejada y la obra demoró más de dos años en hacerse pero eso depende de bueno la ubicación no está mal la verdad que ha sido positivo eso pero la demora es impresionante o sea Lima puede tener la voluntad de querer asignarnos dinero para muchas cosas pero lamentablemente creo que no tiene el equipo técnico para hacerlo con la rapidez que Miraflores lo necesita o sea que Alejandrito nos podrías explicar sobre ese tema ya que nosotros parece que no bueno es que no sabemos nada sobre el tema ya que sea una intervención ya bastante de acuerdo porque el tiempo está pasando gracias bueno una última intervención y buena explicación porque tengo también otros funcionarios que también tienen que exponer y bueno para complementarles el tema de Lima se gestionó a través de la gestión del doctor Jorge Muñoz este proyecto y lógicamente el proyecto de Rampa Tejada también más o menos con una antigüedad de dos años o dos años y medio aproximadamente y no solamente eso porque nosotros hemos entregado a Lima tanto como también el perfil del proyecto y también el expediente técnico se ha entregado a la municipalidad de Lima para poder gestionar así más rápido estos presupuestos y no solo ellos también tenemos un proyecto en conjunto que son los límites con Surquillo que el día de hoy ha sido adjudicado que involucra todo lo que son límites hasta Marzano entonces tenemos ese tenemos otro proyecto y está el de autocarrera también que estamos gestionando que es la avenida 28 Julio también tenemos otro proyecto que digamos estamos gestionando porque son vías metropolitanas para poder seguir en este tema no solamente limitarnos en los proyectos que son vías locales por parte de la municipalidad de competencia sino ir abarcando todo y tener vías más transitables conjuntamente con el proyecto que nosotros tenemos y el plan integral que tenemos de ordenamiento vial que se denomina calle sin estrés tener una ciudad más libre para transitar sin menores huecos menor congestionamiento un desplazamiento más eficiente sin menor contaminación con mayor áreas verdes y también con otros tipos de transporte sostenibles como ciclovías eso es lo que queremos de Miraflores y eso apuntamos bueno eso sería todo muchas gracias invito al gerente de seguridad ciudadana Augusto Vega para que haga la exposición de los proyectos de seguridad ciudadana buenas noches con todos con todas la gerencia de seguridad ciudadana ha presentado un conjunto un conjunto de proyectos dentro de la modernidad dentro de la tecnología moderna en los cuales a este nivel han clasificado cuatro proyectos que voy a pasar a explicarles en su oportunidad estoy con el señor Jorge Ramos para poder asombrar cualquier pregunta que tengan a bien realizar dentro del aspecto técnico el primer proyecto está denominado la implementación de dispositivos semafóricos en 10 intersecciones en el distrito de Miraflores el propósito de este proyecto es aguardar la integridad de los usuarios en las zonas y en nuestro distrito los puntos de riesgo ubicaciones que técnicamente se han establecido son 10 puntos que ustedes pueden apreciar en la lámina el primero es Jorge Chávez con Berlín el segundo el séptimo Coronel Inclán con Tarapacá el octavo Arica con 2 de Mayo el noveno Arica con Ríguez Palacios y el décimo Lamar con Federico Villarreal estos 10 proyectos ya se ha hecho la documentación correspondiente a Lima ya está autorizado por Lima para instalarlos en su oportunidad ya no hay que hacer mayor trámite en su aprobación la situación de los puntos de riesgo como sabemos y conocemos y apreciamos casi todos los días es el caos vehicular constante peligro de choques permanentes riesgo también para los peatones al cruzar la vía la situación decía es una mayor seguridad a los peatones al cruzar menos probabilidades de choques vehiculares tránsito ordenado y menos probabilidades de accidentes el monto de la inversión es de un millón ochocientos nuevos soles bien el proyecto número dos es una solución integral de alerta vecinal y gestión de denuncias móviles en línea para la municipal de Miraflores estas denuncias móviles son lo que la policía en estos momentos está propagando por los medios de los patrulleros inteligentes entonces queremos tener nuestros vehículos inteligentes también más las alertas vecinales el objetivo es fortalecer la capacidad del vecino de Miraflores para establecer una comunicación directa oportuna y eficiente con la central alerta Miraflores y optimizar el registro de las denuncias de los ciudadanos en el menor tiempo posible con la mayor transparencia y al menor costo posible las nuevas ventajas tecnológicas es la comunicación directa como hemos dicho con la central alerta Miraflores y la integridad de los integrando los sistemas de seguridad ciudadana que incluye el proyecto son paneles y alarmas son 100 alarmas vecinales estas 100 alarmas vecinales cada una tiene 10 pulsadores o sea para 10 vecinos y el resto de vecinos que quieran tener alguna injerencia con relación a estas alarmas se coordina con la compañía telefónica para que 50 vecinos mediante su línea telefónica estén conectados con estas alarmas vecinales inalámbricas y que reportan directamente a la central de alerta Miraflores también implica las sirenas y luces de emergencia estas sirenas son las que se colocan pensamos colocarlas en toda la costa verde en casos de tsunami para poder estas sirenas alertar a los bañistas o a las personas que se encuentran en mediaciones y unas luces de emergencia que indiquen o informen de la situación que se está presentando en el lugar pulsadores sin alambre que ya he mencionado y el sistema integrado para vehículos inteligentes que son unos computadoras instaladas en nuestros equipos que nos pueden reportar diferentes informaciones de vehículos robados vehículos solicitados por diferentes juzgados antecedentes de personas es decir todo un sistema inteligente de datos que nos servirían para nuestro trabajo propio de seguridad ciudadana el monto de inversión 830.714 soles proyecto 3 es el mejoramiento y ampliación del sistema de videovigilancia adquisición de plataforma articulada remorcable con equipamiento de seguridad y herramientas la finalidad es reforzar la capacidad operativa del sistema de videovigilancia para establecer de manera eficiente estrategia de prevención así como optimizar el uso y correcto funcionamiento preventivo y correctivo de las cámaras la situación deseada es mejorar la operatividad en el sistema de videovigilancia mejorar las estrategias en las operaciones facilitando la toma de decisiones garantizar el control de las fuerzas operativas instalación y configuración en menor tiempo de las cámaras de videovigilancia y mantenimiento correctivo y preventivo periódicamente de las cámaras de videovigilancia con disponibilidad las 24 horas del día que incluye el proyecto 10 cámaras HD tenemos en la actualidad 134 aumentaría 10 cámaras más 60 cámaras fijas analíticas que nos permite hacer una serie de análisis bajo los parámetros de la observación de esa cámara que nos permite a nosotros tenerlo en 60 puntos del distrito en forma fija hacia un punto establecido que nos establece fehacientemente nuestras estadísticas integradas que realizamos con la Policía Nacional sistemas de audios alarmas iluminación LED y la plataforma en brazo y laudico articulada que nos va a permitir hacer los mantenimientos correspondientes a toda nuestra plataforma de cámaras en el momento oportuno como saben ustedes en la actualidad la grúa pluma que cuenta la municipalidad en horas de la tarde nos las prestan para hacer mantenimiento a nuestros equipos de video entonces con este equipo ya no estaríamos utilizando la grúa y nos permitiría pues técnicamente superar los inconvenientes que se presenta siempre en los mantenimientos de las cámaras el monto de inversión es 3 millones y medio de soles fuerte y por último el proyecto número 4 que es el mejoramiento de la calidad del servicio de patrullaje en seguridad ciudadana de distrito Miraflores la finalidad es mejoramiento de la calidad del servicio de patrullaje de seguridad ciudadana con el fin de disminuir la incidencia delictiva del distrito así como las zonas limitreras con otros distritos que incluye el proyecto incluye 15 nuevas unidades vehiculares 20 bicicletas 20 bicicletas y 3 camiones en total son 20 15 vehículos 15 autos 12 autos perdón y 3 camionetas y 20 bicicletas el monto y la inversión un millón de soles bien en forma muy rápida su cinta he explicado los proyectos que presenta la gerencia ciudad ciudadana necesitamos ya nos a cualquier pregunta ya me esco muy habladora una de las preocupaciones tanto con estos sistemas de alerta vecinal como de las cámaras de videovigilancia no es el problema de la tecnología que de por sí por el costo nos asusta pero tiene que ir complementado con un tema de recurso humano hubo un plan piloto en Santa Cruz para el tema de las alertas y a los vecinos que se les incorporó en ese plan piloto con franqueza no se sintieron satisfechos del servicio o sea finalmente no llegaron a poder apreciar el beneficio que esto iba a significar pero adicionalmente el hecho de las cámaras que de por sí tienen un problema efectivamente como usted lo menciona de mantenimiento no reflejan la utilidad real el día de ayer en la avenida del ejército en la esquina con Mariano Belgar donde tenemos puntualmente una cámara nos encontramos justo por acto casual yendo con personal de defensa civil a ser preparando el simulacro del día 10 nos encontramos con que habían tres vehículos dos mal estacionados en la en la zona derecha uno era de un político y se dio el lujo de querer estacionar su vehículo hasta que él saliera el otro era una señorita que también consideró que si él se paraba porque no lo hacía ella y había un tercer vehículo pegado a lo que es la verma central en retroceso estábamos en la hora de las cinco y media hora punta y la cámara estaba ahí y no se acercó un solo sereno un solo personal de tránsito cuando la efectividad debería ser inmediata porque detectar ese hecho en esa avenida a esa hora entonces tuvimos que intervenir nosotras amenazar con tomar foto a las placas y con suerte pasó un patrullero y lo pudo hacer moverse patrullero inteligente también pero que tampoco lo había detectado porque si no le pasamos la voz él seguía de largo entonces nos preocupa mucho que el tema de la tecnología que es vital que es importante que la requerimos pero que es costosa no vaya en forma conjunta con un entrenamiento adecuado y sobre todo una acción inmediata porque si no la tecnología resulta pues muy infructuosa ¿no? Gracias Con relación a las alarmas con la empresa se ha hecho en varias oportunidades diferentes pruebas y las pruebas han salido bien yo no sé en qué momento ha podido suceder lo que usted está manifestando pero ya este tema esas alarmas han estado en prueba casi tres meses han estado en prueba y han dado resultados positivos con relación a las cámaras por eso estamos pidiendo cámaras fijas porque si bien es cierto nosotros tenemos 134 cámaras y esas 134 han permitido a la policía detectar identificar y capturar a muchos delincuentes que han obrado acá en parte de Miraflores y otros estamentos propios de las inquietudes diarias de las personas que suceden hechos delictivos y que pueden ser identificados por cámara entonces estas cámaras que tenemos nosotros como usted sabe cuando no son visualizadas por el operador porque son 134 cámaras e inmediatamente entran en un sistema automático y graban de forma indefinida cualquier incidente que se pueda presentar entonces son impedidos no son perfectas al 100% pero hay muchos hechos que se han descubierto con estas cámaras ojalá que le pongan un papelito entonces a los tres carros del día de ayer es importante también no han podido hacerlo inmediatamente con una persona física que vaya si este ha quedado grabado como usted nos está diciendo ojalá que nos pasen porque realmente fue un caos tremendo que causaron y prácticamente se rieron de todo mira de todo nosotros la cámara el personal que estaba las personas que nos identificamos como presidentas vecinales y bueno fue una burla realmente para mí quedó muy mal esta situación y otra cosita que quería puntualizar quería puntualizar lo siguiente pero tuvimos que hacer toda una serie de cosas que no nos competían marquémonos ya en el tema si no no vamos a hablar muchísimo hay sectores donde está la cámara y hay árboles que tapan la visión de la cámara y ahí yo llamé al señor Manucci para que haga la podanza respectiva no la he hecho en varias oportunidades eso es muy importante también yo le agradecería en otro momento conversar me expongan ustedes la problemática que ven y lo coordinamos con Manucci y con las personas que tienen que ver con el tema yo creo que ahora estamos dentro de los proyectos para el presupuesto participativo para el 2014 y nos aboquemos a ese tema solamente en relación a los proyectos de los proyectos que ha presentado y con el objeto de que de los cuatro que ha presentado pueda quedar tres mejor para que puedan salir elegidos creo que es el comentario que hicieron ustedes en relación a la grúa que la usan a veces en las tardes que se las pueden prestar digamos sería importante simplemente en el turno de noche o de amanecida que hagan ese mantenimiento porque ya está la inversión hecha en el activo fijo que es la grúa solamente es un tema de programación en cuanto la grúa tenga algún requerimiento de algún vecino dejamos de hacer el mantenimiento y la grúa sale a hacer el apoyo al vecino también lo hacemos en hora de la noche también el mantenimiento sí es variable ¿Querías comentar nada? Sí aparte de representar a ASPA soy vecina de Miraflores y ha sido a caminante por las calles estaba con la esperanza de encontrar en el tema de la semaforización un problema que he reportado durante muchas veces por correo personalmente que es el semáforo del cruce de la avenida Angamos con comandante Espinar no sé si ustedes han caminado por ahí realmente ese semáforo es una trampa porque para a un solo lado Angamos y no al otro y los que van hacia el óvalo Gutiérrez por el lado del grifo por favor si hay una cámara miren esa cámara hay mucha gente que está a punto de ser atropellada y no está incluido a veces es preferible que no haya un semáforo para poder cuidarnos por todos los lados correcto señores tomó nota y vamos a ver cómo buscamos la solución adecuada bien invitamos gracias doctor Carlos solo para para indicarles acá a nuestras amigas ustedes pueden hacerle una carta al alcalde con atención de nuestro gerente que es totalmente eficiente en eso lo sé pidiéndole el video de las cámaras para poder seguir y el que siga el trámite gracias 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 Augusto invitamos al señor Juan José para que haga la exposición del proyecto correspondiente a la gerencia de desarrollo humano estimados amigos muy buenas noches nosotros dentro de lo que queremos proyectar es la propuesta de proyecto de impresión y mejoramiento del gimnasio Miraflores la idea principal es que creemos que cada día mucho más personas tanto de Miraflores como creo que a nivel nacional también ha mejorado muchísimo esta actitud hacia la actividad física y el deporte es fundamental tenemos digamos infraestructura como el estadio el coliseo el skypar y ahora también un programa como Renuévate que lo tenemos inaugurado recién en Santa Cruz y lógicamente en el parque Kennedy pero nos falta algo como complemento ahí se corre se juega se recrea pero la parte del gimnasio es primordial porque es un digamos una infraestructura que nos complementaría todo el esfuerzo de actitud de flexibilidad de mejoramiento muscular que necesitamos desde la niñez y digo desde la niñez porque el gimnasio viene a ser eso el complemento y no decimos que el niño no puede hacer gimnasio con máquina si lo puede hacer en la medida que las cargas sean los apropiadas y también no solamente quiero pues que este gimnasio tenga las las actitudes como tal sino también los profesionales que tengamos en el gimnasio para la la mucha gente o muchos vecinos que puedan acceder a él tengan un espacio importante como lo tiene en este momento San Isidro y podamos conseguir digamos el profesional o los profesionales indicados idóneos para que el servicio que se dé sea óptimo y no cualquiera como se da en muchos gimnasios inclusive ahí está la ficha técnica del proyecto es un espacio que tenemos en la parte de abajo acondicionado como tal 178 casi 179 metros cuadrados y en la parte de arriba el segundo nivel lo que da atrás del auditorio es un área de 50 metros donde haríamos la parte de cardio de cardio donde estaría pues todo alrededor de lunas con vista al mar una vista preciosa para hacer actividad física y en este caso lo que es máquinas de trotadoras los trotadoras máquinas de spinning máquinas de bicicleta y la parte de abajo enteramente muscular los beneficiarios como dije la propuesta del proyecto tiene como beneficiarios directos a la comunidad mira florina e instituciones educativas públicas del distrito que en este momento nosotros si le damos cobertura a través de toda la infraestructura a los colegios que están algo cerca a la infraestructura deportiva que tenemos la sostenibilidad con la ampliación y equipamiento de estos espacios deportivos también creamos una filosofía de vida saludable que es lo que queremos desde tempranas edades porque una vez que el niño aprende dosifica y quiere o le gusta pues la actividad física yo creo que lo agarra y lo toma con mucha conciencia durante el resto de su vida como hay muchas personas en este momento que lo hacen esta ampliación no es muy muy cara hemos presupuestado una cantidad de 300 mil soles inclusive para poder adaptarlo tanto la pequeña infraestructura para el segundo nivel como también las máquinas del primer nivel podemos ver estas fotos está la parte de la terraza a la izquierda y como quedaría a la derecha con las máquinas que queremos nosotros como dije todo de cristal con una vista hacia el mar esta es la parte inferior del gimnasio que también quedaría dentro de esas tomas que hemos ofrecido un gimnasio que le digo más que las máquinas y más que todo el servicio profesional que se daría tendrían que ser de óptima calidad estas son las bicicletas que se pondrían en la parte superior una máquina trotadora una máquina elíctrica y una bicicleta vertical esto es la parte de abajo también el complemento las máquinas simples de musculación bueno eso es en síntesis lo que quería proyectarles con la anuencia de ustedes y con el deseo pues que se cumpla y todos ustedes y los vecinos de Miraflores podamos gozar de un gimnasio de óptima calidad gracias muchas gracias Juan José no sé si hay algún comentario pregunta solamente felicitarlo al señor Tan porque ese es el clamor de todos los vecinos miraflorinos y más que todo el apeto femenino muchas gracias yo también quiero felicitarlo disculpa felicitarlo a Juan Tan por esta porque yo creo que además de eso en Miraflores en el centro de Miraflores hay gimnasios hay un montón que son pagantes y hay personas que pueden pagar esa cantidad que cobran mientras que las personas de Santa Cruz que tengan menos recursos van a tener la facilidad así como tienen las de San Isidro que tienen menos recursos de ir a ese gimnasio que me imagino que será muy cómodo como siempre maestro Tan un éxito esto me parece solamente quería comentar dentro de las pocas cosas finales que voy a hablar ahora sobre el gimnasio el año pasado se presentó esta propuesta y nosotros los agentes representantes simplemente no le hicimos caso a la propuesta entonces es por esa razón que el área 5 tuvimos a bien presentar esto no como una propuesta nueva sino como una propuesta con nombre específico porque si ustedes observan y analizan los listados de propuestas aparece con el nombre de creación de gimnasio municipal motivo por el cual fue rechazado por el MEF por el área correspondiente luego se volvió a presentar si mal no me equivoco con el nombre de fortalecimiento del gimnasio y tampoco como ustedes saben un gimnasio no se puede fortalecer la infraestructura sí entonces nuestra pequeña contribución ha sido de ese tipo precisar el nombre adecuado el nombre específico y también queremos participar en lo que es la promoción y la difusión que es muy importante por lo contrario pues los vecinos no van a poder ni siquiera enterarse que existe esa nueva infraestructura esa infraestructura ampliada actualmente funciona se ha concesionado una empresa privada en el primer piso funciona un gimnasio pero si bien hay una tarifa para el vecino Miraflorino esta tarifa no está publicada yo he ido como un vecino más simplemente a preguntar cuánto vale y ni les digo el precio porque es es excesivo más que los demás gimnasios de cadena entonces es muy importante la difusión para que pueda ese gimnasio brindar todos los servicios que espera la comunidad Miraflorina y espero que votemos prioritariamente entre otros proyectos por eso gracias el gimnasio actualmente cobra 390 soles y les ofrece la posibilidad de pagar con tarjeta visa eso es por 12 clases si la asistencia es ilimitada cobra un poco más creo que son algo de 500 soles pueden ustedes pedir la información les van a enviar un correo electrónico a mi no me quisieron enviar el correo electrónico porque se dieron cuenta que tenía interés en saber más del gimnasio y bueno pues pero pueden ir mañana tranquilamente y pedir esa información aprovecho que son de participación para ir y sacarlo bueno perdón como vecino pagan 80 soles pero no está publicitada esa tarifa ellos no la mencionan y menos la ofrecen no la ofrecen nosotros damos inclusive esa participación 80 soles inclusive ese dinero no va para ellos va para la municipalidad o sea más o menos para que tengan la correcta pero perdón quiero ser incisivo el gimnasio no ofrece esa tarifa no la publicita no la dice a nadie yo he ido dos veces y las dos veces no me han ofrecido la tarifa las dos veces no he encontrado ningún cartel y me he enterado por nuestro gerente de participación el señor Jacobo Ruiz que la tarifa era de 80 soles y el día sábado que tuve el gusto de encontrarme con el profesor Tan él me confirmó eso pero necesitamos la difusión de la tarifa para el vecino Miraflorino de lo contrario ellos como empresa privada van a seguir pidiendo los 390 soles habrá que hacer la publicidad no hay ningún problema bueno pasemos al gracias una preguntita chiquita ¿va a mantener su tarifa por el vecino? si son de 80 soles para el vecino y van a seguir manteniendo no digo con la implementación no menos nos presentamos al doctor Carlos Carlos y Elena para que haga la presentación del proyecto de defensa civil que es de la zona 5 perdón pero ese proyecto no es de defensa civil por si acaso no, no, está bien de acuerdo señores, señoras vecinos todos tengan ustedes muy buenas noches en primer lugar quería saludar con beneplácito la propuesta del señor Marlon Ánguez porque él es obviamente quien propuso esta propuesta de la implementación de almacenes avanzada y en mi calidad de sugerente de defensa civil lo que hemos hecho es coordinarlo y elaborar esta presentación para la determinación de ustedes y los vecinos básicamente quería empezar esta disertación indicando que tenemos una ley marco en lo que significa gestión de riesgo que estamos haciendo en una gestión de riesgo que es el SINAGER tenemos prorrogativas en donde ya esta ley faculta a los gobiernos locales a realizar acciones y que mejor que el presupuesto participativo para poder invertir dentro de lo que significa el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo es decir confluye en esta situación la ley del presupuesto participativo 28056 y la ley del Sistema Nacional de Riesgo contra Desastres 29664 si bien es cierto nosotros hemos desarrollado o venimos desarrollando un proyecto del año pasado que tiene estas características que son 14 almacenes soterrados en los 14 puntos ya establecidos en el distrito esta es la configuración y distribución al distrito de Miraflores son 14 puntos vamos a presentar 14 almacenes soterrados pero también vamos a implementar tres almacenes de avanzada esta es la presentación preliminar que tenemos en un 3D va a tener estos almacenes soterrados un montacarga cuya facilidad de poder elevar los elementos o artículos que contengan va a ser de 350 kilogramos vamos a poner una pequeña animación para ver cómo en todo caso funcionaría este vamos a ver ¡Qué vejero! Y ahí la animación, acá. Está bien. Está bien, está en la carpeta. Entonces hay que salir de acá un ratito. Ya. Minimiza. Qué carita. ¿Tienes un saludo? Sí. Lo he copiado todo. ¿Tienes un saludo? Todavía no se ha abierto todo. No, estoy hablando de la necesidad de ver una buena inglesa. ¿En el núcleo de tu animación? ¿En la animación? El trabajo que hemos desarrollado en campo es obviamente la determinación de las áreas y la medición, estos almacenes soterrados van a tener una dimensión de 6 metros por 3 metros y 2 metros 40 de altura. Si bien es cierto, quiero hacer esta precisión porque quiero dejar claro cómo es que se complementarían estos almacenes soterrados con los almacenes de avanzada propuestos por el señor Ánguez. La capacidad de estos almacenes soterrados implica tener productos no perecibles, tener agua, herramientas en toda la estructura. La parte inferior que se torna color celeste es un ambiente de extracción de pluviales propuesto o proyectándonos ante situaciones como el fenómeno del niño. No queremos hacer sencillamente una perforación y que no nos sirva. La idea es que este proyecto tenga larga duración y estamos tratando de cubrir todas las expectativas necesarias. No estamos haciendo pistas ni veredas, estamos haciendo un ambiente necesario que la sociedad miraflorina va a necesitar ante un eventual desastre de 8 grados aproximadamente. Obviamente en estos almacenes soterrados no vamos a tener capacidad para poder incorporar, ¿qué por ejemplo? Grupos electrógenos, no vamos a tener espacio para poder almacenar bombas extractoras de aguas residuales o de desagüe, no vamos a tener espacio para poner carpas tipo las que tienen el ejército, tipo esta… ¿Con la presentación que pete? ¿La por favor? El azul. Ponte acá. Ahí ponte, ya, ya, déjame. En ese sentido es que técnicamente hemos establecido y también coordinado y sugerido por el señor Ánguez que vamos a tener tres almacenes de avanzada, uno en el estadio Manuel Bonilla, uno en el futuro local de seguridad ciudadana que va a ser implementado, porque va a tener más niveles y por lo tanto más espacio y además donde va a funcionar el COE, un lugar donde ante un eventual desastre todas las personas inmersas ante esta situación vamos a reunirnos para tomar las decisiones correspondientes. Y el tercer lugar es obviamente en el otro local de seguridad ciudadana, en la avenida Benavides, de tal manera que podamos cubrir las tres áreas que configuran las áreas que tiene seguridad ciudadana. Este es el nivel de carpas al cual deberíamos llegar, con amplitud, con una lona de mucha más capacidad, agureza y resistencia, que soporte inclemencia del tiempo. No pensemos en un temblorcito, pensemos ante una situación adversa, muy difícil, que tengamos que albergar de repente a poblaciones heridas, a niños, hospitales de campaña bien implementados, y de repente la gran necesidad de contar con estos pequeños reservorios de agua que estamos coordinando, si bien es cierto, con el INDECI para una donación, pero en el caso que no sea así, tenemos también proyectado la contingencia de tener que adquirirlos. Grupos electrógenos de distinta magnitud para cualquier situación, los bidones o reservorios de agua con grandes capacidades, las bombas extractoras de aguas residuales, entre otros equipamientos, como los baños portátiles. Hay que pensar en todo. Y obviamente este proyecto recogería toda esta situación ante una eventualidad que en cualquier momento podría suceder. El proyecto de inversión, en base a la propuesta del señor Ánguez, es de un millón de soles. Eso sería todo, señores. Gracias. 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 Una consulta. Disculpen esta propuesta. Los que trabajamos y vivimos, los primeros los que vivimos el sismo de Nica en Pisco y los que socorrimos que fuimos, yo fui uno de los primeros, yo veo esto que tú lo vas a poner subterráneamente. ¿Sí? Ok. ¿Qué pasa si la tierra, y voy a hablar en simple, se abre y se parte y se hunde todo, se perdió todo? No, hay que ser, sí, pragmático. Yo lo viví y fue horrible. Entonces, va a ser afuera. ¿No sería mejor la implementación y todo, tener puntos visuales? En una época, cuando yo era pequeño, bueno, no tan pequeño, el señor Andrade, Alberto, puso en algunos lugares unos recipientes de agua, no sé si se acuerdan, que parecían unos colchones gigantes. Eso ya ha mejorado con el venir del tiempo, lo estoy hablando hace 20 años, una cosa ha sido 30, puede ser. Entonces, ¿qué sucede? Que mejor es algo más tangible, más visible, y que se pueda tener en un caso de emergencia. Si no, acá está el de la compañía de bomberos, que me podría corregir, porque si todo va subterráneo, un día de la desgracia, la mitad de Miraflores puede quedar sin ese abastecimiento, un otro. La idea es buena, prever es excelente, pero de repente sería en algún otro punto. Señor Fernando Carrera, sí, buenas noches. Este proyecto de los almacenes soterrados ya fue aprobado en el año 2012 para este año 2013. Lo que estoy presentando yo es un complemento de ambas situaciones. Si bien es cierto, el perfil y el expediente están terminando, casualmente para poder corroborar lo que usted dice, estamos en el perfil pidiendo un estudio de suelos. Estamos consultando incluso con la Universidad Nacional de Ingeniería este proyecto, que es único en Sudamérica, y por eso es que tenemos que darle mucha importancia en la eficacia y efectividad de lo que queremos hacer. Pero insisto, el proyecto ya fue aprobado en el año 2012 para este año 2013. Y lo que yo busco es hacer los almacenes de avanzada sobre el nivel cero hacia arriba. Claro, los tres almacenes de avanzada van a ser sobre el nivel cero hacia arriba. Además, por un tema de contaminación visual, tenemos el distrito del INSEE, por ejemplo, ha puesto container en su plaza principal. Es una incomodidad y es nada práctico para poder desarrollar este tema en casos de emergencia. Bueno, alguna última pregunta. Invito al señor Eduardo Otagre para que haga la presentación del proyecto de la sugerencia de desarrollo ambiental. Gracias. Que consiste en la ampliación y mejoramiento del servicio de almacenamiento público y reaprovechamiento de los residuos sólidos domiciliares. Gracias. Buenas noches con todos, vecinos, vecinos, todos. Este proyecto es una ampliación del programa que ya nosotros tenemos en marcha, que es un programa de segregación en la fuente llamado Basura, que no es basura. Muchos de ustedes ya conocen y que están en sus zonas. Nosotros ya tenemos siete zonas con este proyecto, en el cual para crecer tuvimos la idea de incluir a 14 recicladores, los cuales a la fecha ya acoparon su nivel y está ingresando la primera semana de octubre otros 14 más con un camioncito adicional para poder completar todo el distrito. Ese es el objetivo, que todo el distrito pueda ya tener la posibilidad de reciclar. Sin embargo, hay muchas personas que todavía no pueden incluirse en el programa por los horarios o por algunos otros conceptos. Entonces, lo que estamos proponiendo es un proyecto integral en el cual se instalen 14 plataformas hidráulicas de contenedores dobles, tal como hay detrás del Palacio Municipal, en el Parque Barraniché. Para que, de alguna manera, los vecinos que estén cerca a estos 14 lugares puedan acceder y dejar sus productos en el momento en que ya todo el distrito esté incluido en el programa. Tenemos las ubicaciones de los 14 puntos que están distribuidos a nivel de todo el distrito. En el proyecto están propuestos estos lugares donde una vez que se aprueba, el expediente técnico va a definir con el estudio de suelos si es que realmente es viable o no. Pero, de todas maneras, la propuesta está hecha. Tenemos en general Mendiburo, perdón, ese es cuadra 11, malecón de la Marina, cuadra 5. Avenida José Pardo, cuadra 11, General Córdoba, cuadra 3, Avenida Santa Cruz, cruce con Lino Alarco, Sipión Yona, cuadra 3, Coronel Inclán, cuadra 6, Avenida Jorge Chávez, cuadra 2, Plaza Bolognesi, Malecón Balta, cuadra 10, Parque Melitón Porras, Parque Arguedas, Parque Luis Fernán Cisneros, Avenida Ramírez Gastón, cuadra 3 y Avenida Ernesto Montaña, cuadra 1. Nosotros también estamos incluyendo en este proyecto que ya tiene código de SNIP aprobado, 200 contenedores de 240 litros que van a ser utilizados en los multifamiliares de mayor densidad. Es como una propuesta de incentivo a estos grandes edificios que están ya reciclando con nosotros, para poder darles una mayor capacidad y poder vializar los productos que ellos están ya entregando. Nosotros actualmente estamos en la zona 3, 4, 5, 6, 7, 11 y 13. Entonces, estos 12 contenedores también están incluyendo en el programa y como el volumen de residuos va a ser mayor, también se está proponiendo la compra de un camioncito para poder recolectar lo que se acopie en estos 14 contenedores, más el apoyo que se hace al programa inicialmente. El monto total es de 1.091.150.15 y por supuesto que tenemos beneficios ambientales, sociales y económicos con respecto al reciclaje. Todos sabemos ahora que todas nuestras actividades impactan directamente al medio ambiente. Gracias a Dios, ahora está incluido en la educación de los niños, ya los niños tienen un poco más de conciencia ambiental, algo que nosotros los adultos la estamos adquiriendo a una edad mayor. Pero es importante por lo menos cambiar y entender lo que está pasando con el medio ambiente. Gracias. Gracias, Eduardo. Una pregunta. Sí, yo quisiera preguntarle al ingeniero Tagle qué fue la planta de acopio que el año pasado me dijeron que existía en Manzanilla. una reunión con personal de la gerencia de medio ambiente. No, con Surco no. Era una planta que tengo entendido que era un local alquilado, al cual todo el segregado que se recogía desde las distintas zonas en el inicio piloto, se reunía ahí, incluso en una oportunidad yo tomé la iniciativa de querer acercarme, pero el ingeniero Tagle tuvo la amabilidad de llamarme para decirme que no vaya y que él me iba a llamar para enseñarme el centro de acopio, hasta ahora estoy esperando su llamada. Sí, lo que pasa es que recién en la sesión de consejo última se ha aprobado recién. Lamentablemente ha tomado su tiempo, los regidores son conscientes de que ha tomado su tiempo. Sí, nosotros damos fe de lo expresado por el arquitecto Tagle. Pero sí considero que es importante resaltar el programa porque ha tenido muy buena acogida. Yo hablo por la zona 13 donde estoy y todos los vecinos colaboran y participan. Y se hace esto de una forma muy disciplinada y limpia. Entonces, pienso que es mejora la imagen de Miraflores más aún. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Y ahora les ruego ya la última, el último como broche de oro, la gotita de paciencia que es mi exposición. Prometo que hace el cortísimo. Que se trata de la implementación de un módulo multipropósito itinerante para servicios directos para la municipalidad, para todo el distrito de Miraflores. Esto incluye la propuesta que presentó la Junta Vecinal 5A, que era el Busbet. Adelante. Se trata de adquirir un módulo de aproximadamente 12 metros de largo, que está implementado con diferentes computadoras, luces, etc. Y lo hemos pensado y meditado para qué campañas podrían servir. Esto, dentro de todas estas actividades centralizadas, como ven, es un módulo rodante que podría ayudar, por ejemplo, en la campaña de recaudación de árbitros y del impuesto privado en el distrito. Se podrían armar campañas avisando a los vecinos que en tales fechas se instalarán estos módulos para que puedan los vecinos pagar impuestos. También campañas de animación sociocultural que se puede coordinar con la Gerencia de Desarrollo Humano. Campañas de prevención de salud, empadronamientos y atención veterinaria. Estaría incluido el proyecto presentado por la zona 5B. Consejerías legales para las personas o atención para la Defensoría Municipal para el niño y la gente que es de la demuna. O sea, hay un sinnúmero de posibilidades que se podrían aprovechar a lo largo de todo el año en campañas semanales, en campañas diarias, que podrían irle a lo largo de todo el distrito. La presentación que es de un ómnibus de 12 metros, estaría separado con una sala de espera y con unos puntos de atención, portafolletos, con dos puertas de ingreso, una delantera y otra trasera. Por ahí podrían ver más o menos cómo está visualizado esto. Hay módulos de atención que facilitaría mucho el acceso para las personas, incluso hasta con discapacidad. Es un centro de atención bastante moderno, único en el Perú. El Perú sería el primer bus de este tipo de atención que creo que llamaría muchísimo la atención y el aporte para todo el vecindario de Miraflores. Esta implementación de este bus incluye aire acondicionado, iluminación interior, energía de soportes, todas las medidas de seguridad, la pintura con los acabados tal como está presentado en las ilminas. Y el costo aproximado es de 2.250.000 soles. Está incluido y ya compuesta en almacenes. O sea, ya nos dieron un precio FOB, hemos aumentado los precios y los trámites de importación y listos para tenerlos ya a la disposición. El tiempo de demora más o menos es de 4 o 5 meses que sería el tiempo de implementación del ómnibus. Eso sería todo. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta, si les gustó el proyecto o no. El proyecto gustó, pero si le quitas el primer rubro que dice recaudación de tributos, te aseguro que la gente va a votar por él. Buena palabra. Yo creo que Miraflores tiene una cantidad tremenda de parques y es donde debemos hacer las actividades que muchas veces no las realizamos. Con los animales, con las campañas como se hacían antes, que se hacían campañas semanales en diferentes parques. Que no necesitamos un bus rodante para esto, no sé, me da la impresión de que parece un motel rodante. Lo que necesitamos es tener más actividad, con más personas que puedan hacer campañas de todo este tipo por todas las zonas de Miraflores. No somos muy grandes, pero tenemos la mayor cantidad de parques que tienen otros distritos que no tienen la suerte de tenerlos y nosotros sí las tenemos. Bueno, yo quisiera comentar sobre este bus. En principio, el bus que nosotros proponíamos para el uso veterinario era muy modesto, muy, muy modesto. Básicamente un bus que costaba algo de unos 65 mil dólares, de un equipamiento de, Ana, creo que eran mil dólares el equipamiento, las mesas de acero inoxidable. Una sala de diagnóstico y nada más. De tratamiento, nada más. Y, bueno, pues. Pero cuando escuché hablar del bus multiuso, el bus multipropósito, me pareció interesante porque se abría el abanico de servicios, de posibilidades. Lo único que me preocupa es el precio. Son 800 mil dólares y 2 millones 250 mil. Yo no sé si, o sea, yo voy a pensar en voz alta. Si el bus costaría un millón de soles menos, con ese millón de soles, haciendo aunque sea legalmente una trampa al MEF, tendríamos para el bus y para el equipamiento que nos solicitan los bomberos de Miraflores, que nos sirven de una manera voluntaria y arriesgada. Eso es lo que quería comentar. Gracias. Yo quería retomar las palabras de la regidora Pilar Bonilla de Lozada, en el sentido que efectivamente Miraflores tiene hermosos parques. Y en el caso que me toca la suerte de vivir frente al Parque de Cela, por tercer domingo consecutivo ha habido un adiestramiento de canes, que es todo un show muy bonito. Y igualmente hay fechas en que hacen reunión con niños, también todo muy bonito, en diferentes parques. Entonces, pienso con todo respeto que ese dinero presupuestado de 2 millones y tantos podría ser reducido a la mínima expresión de acuerdo a la idea básica de Marlon y el resto de dinero utilizarlo en otras obras de mayor importancia. Con todo respeto, Jacobo. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, el día de mañana le rogaría así empezar a las 6 de la tarde porque hay una actividad, me han solicitado el salón de actos, un cuarto para las 7, para que avanzar rápido con el tema de las votaciones correspondientes a los proyectos. Siguiendo. Buenas noches con todos. Soy el Teniente Brigadier Guillermo Muñoz Tipiani, primer jefe de la Compañía de Bomberos de Miraflores. Yo justo cuando venía, venía muy contento y motivado porque mi personal sabía que al día de hoy venía a presupuesto participativo a encontrar las buenas noticias que podíamos tener la opción de esperar a ese equipo de protección personal y equipo de aire que tanto lo necesitamos para que mis bomberos no se quemen en un incendio o mueran en una emergencia. Ahora me voy de esta reunión apenado, triste y hasta frustrado porque nos han negado que mis bomberos puedan mantenerse vivos en una emergencia. El equipo que estamos viendo nosotros son un equipo de protección personal que nos protege del fuego, equipo de aire que protege del humo. Son equipos que ciertamente nos mantienen vivos y que nosotros los mantenemos. Si ustedes ven a mi cuartel, tengo equipo de protección personal que tienen más de 15 años y los cuidan con una preocupación porque es lo único que los mantiene vivos. Tengo equipos de aire que tienen 20 años de servicio y que otros los hemos cuidado, los hemos mantenido porque es lo único que nos mantiene vivos en un incendio. Y ahora veo con mucha tristeza que nos niegan el tener estos equipos que son tan importantes para nosotros. He escuchado bastante atento todo lo que han presentado y me parece muy bueno, me parece bibliotecas importantes para la cultura de los vecinos. Me parece tener más cámaras, importante para la seguridad ciudadana. Me parece tener un bus multipropósitos, importante para la ciudad de repente para fomentar campañas. Pero yo leo acá que nos han negado el presupuesto por un tema por tratarse de gastos permanentes, operación y mantenimiento. Y yo les pregunto, ¿tener cámaras no requiere mantenimiento? ¿El tener bus no requiere un mantenimiento de aceite, gasolina, llantas? ¿El tener cámaras para la seguridad ciudadana no requiere mantenimiento? ¿De la municipalidad tiene que gastar más? ¿El tener pistas y veredas muy hermosas no requiere estar limpias, pintadas, bien señalizadas? ¿Los semáforos no necesitan estar calibrados, cambiar focos, tener pintura? Yo no les pido que ustedes me cuiden los equipos de aire ni los equipos de producción personal. Nosotros los vamos a cuidar. Nosotros cuidamos bastante los equipos porque sabemos el sacrificio que es tenerlo para nosotros. Yo no tengo la suerte de otros distritos como San Isidro que sí les han comprado equipos de producción personal a sus bomberos. Y ustedes vayan a la estación de bomberos, todos tienen equipos nuevos. Usted vaya a mi estación y vea los equipos que tengo ahorita. Son equipos antiguos, viejos, despintados, cintas reflectivas que ya no están. Y por eso, yo no sé si ustedes lo pueden repensar, pero me gustaría bastante que ustedes analicen la importancia, tanto como todos los proyectos que ustedes han presentado, también la importancia de mi proyecto. No de repente, o sea, no solamente para el vecino, sino también para que salga la vía del bombero. Y cuando el bombero está seguro, porque es un ambiente con temperaturas altas, lleno de humo, pueda salvar a esas personas que nos requieren. Pero la única forma de hacerlo es estar protegido. Y realmente mis bomberos ahorita no los tengo protegidos. Y para mí es frustrante, porque ahora me están esperando un montón de bomberos para ver la buena noticia. Y les voy a tener que decir que no vamos a tener nada. Que sigamos manteniendo los equipos como siempre lo hemos hecho. Sigamos cuidando los equipos como siempre lo hemos hecho. Y que sigamos siendo tan profesionales como siempre. Pero lamentablemente me da pena que ahora que los bomberos están graduando, tengo 10 bomberos que se gradúan. Y como le enseñé a acá al vecino que fue a la estación, le he dicho, ahora le voy a tener que decir que vayan al almacén y busquen lo que ya he dado de baja. Esos equipos que ya no sirven para nadie, se los tengo que dar a ellos, porque no tengo que darles y ellos tienen que salir de emergencias. Muchas gracias y nada más. Estimado Guillermo, yo quisiera complementar un poquito la respuesta, porque no quisiera que te vayas con pena, porque en la municipalidad se ha dado mucho a los bomberos en dos procesos de presupuesto participativo. Se aprobaron esos proyectos porque estaban marcados dentro de la ley. Lamentablemente estos uniformes no están marcados dentro de la ley de presupuesto participativo, no son proyectos de inversión. Si tú has podido evaluar, ver, todos los proyectos que se han presentado son proyectos de inversión pública. Estos son gastos de mantenimiento propuestos enmarcados dentro de una actividad. Quisiera que Carmen Mancía complemente este punto para que quede en claro. Otro punto que quería aclarar, en San Isidro nos hemos tomado la molestia de revisar el tema de los presupuestos participativos y no hay ningún proyecto aprobado de uniformes en San Isidro, si es que se quería referir al presupuesto participativo, que lo había comentado anteriormente. Y se los podemos dar, o sea, tenemos el listado de San Isidro, de los proyectos aprobados dentro del último presupuesto participativo. Mientras Carmen busca. En realidad San Isidro no lo ha hecho con el presupuesto participativo, lo ha hecho con dinero del Consejo. Y yo creo que acá estamos uno, dos, tres, cuatro regidores que somos parte de ese Consejo y que podemos pedirlo en el próximo Consejo para que se le apoye y se les compre esto de alguna manera. Porque si no se puede por el presupuesto participativo y esto es una emergencia, creo que muy bien podemos pedirlo nosotros con dinero del Consejo. Agradezco en nombre de la Junta Vecinal que era nuestro propósito apoyar a los vecinos, a ustedes cuatro regidores. Dos del PPC, dos de Somos Perú. Quiero además que lleven esta propuesta al Consejo con una fundamentación que nosotros, los delegados vecinales y los bomberos, le llevamos a la señora Carmen Mancilla. Porque es todo un estudio del Ministerio de Economía y Finanzas. Hemos tocado puertas, hemos hablado y nos dieron la resolución. Por eso se lo trajimos, para ver y había que tener capacidad técnica. Y siempre dije, en este presupuesto participativo, para el próximo, hay que tener personas que sepan, que estén involucradas, internas, para que sepan manejar los perfiles. No de un momento a otro venir y decir, esto, esto, lo otro. No, que vengan personas y digan, ok, vamos a hacer un taller, perfecto. A ver, ¿cuáles son las propuestas? ¿Cuáles son las ideas? ¿Cuáles son? Perfecto. Vamos a unirlas. He visto con atención y para el cierre, las propuestas, muy buenas las propuestas. Pero también, por ejemplo, en algunas hemos podido hacer, agruparlas. Nosotros, los delegados vecinales, solamente tenemos tres votos y venimos acá, solamente podemos votar por tres. Pero hay una diversidad y cantidad de cosas tan buenas para el distrito, porque todos somos miraflorinos y todos queremos lo mejor, sean de una idea política o de otra. Y esta idea nace acá. Por eso siempre propuse, la unión hace la fuerza y agradezco a los señores regidores por esta moción que llevarán. Pati, nos conocemos tiempo. Te pido, por favor, que refuerces esa función al alcalde. Gracias. ¿Qué costos estamos hablando? No tengo la pena de... Hemos tenido un millón, por exageración, pero no quiere decir un millón. ¿Es un millón? ¿Es un millón? Un millón, un millón sesenta y tres mil. Un millón sesenta y tres mil. Sí, bueno. Un millón sesenta y tres mil soles. O sea, no es seiscientos mil. O sea, me siento un poco más, porque como si no hubiéramos dado nunca nada a los bomberos, les hemos dado la vida. Estamos trabajando para los bomberos y me orgullezco de que somos, y lo dijo el señor alcalde el día que entregó la motobomba, porque eso fue comprado en este presupuesto participativo. Solamente en América hay dos. Hay dos. Los reconocidos recontra públicamente. Perdónate, no creo que crean que soy ingrato con la municipalidad. Yo estoy muy agradecido por los equipos y lo que pasa es que lo que yo le estoy pidiendo… Sí, lo que pasa es que a vosotros, lo cual es que ustedes tienen que comprender algo. Yo como jefe de compañía, yo me preocupo por la vida y la aseguré de mis bomberos. Y de repente mi frustración que le estoy dando a ustedes, que ustedes la pueden manipular, pero yo reconozco todo el apoyo que nos dan, pero lo que estamos pidiendo era equipo de profesión personal, que es lo único que mantiene. Yo tengo ahora el mejor parque automotor del Perú y yo lo reconozco. Y yo soy muy agradecido, lo digo cada rato, inclusive el día de ayer estuve reunido con el alcalde de Surquillo en el licitamiento de bandera y dije, yo tengo la suerte de tener unos vecinos comprometidos, un alcalde que quiera su estación de bomberos. Pero también ustedes tienen que comprender que yo no estoy pidiendo un camión, yo lo que estoy pidiendo es la seguridad de mis bomberos. Eso es lo que estoy pidiendo. Por eso puede ser mi frustración. Señora Mese, directiva, no nos recintamos de nada. ¿Sabes qué es lo más bonito y lo más hermoso? Si nosotros podemos colaborar, como dijo la señora Boniga, en pistas y veredas, que eso lo da Lima, tengo la compañía de bomberos a mi derecha, Miraflorina, que tiene el segundo camión mejor de América Latina, pues el otro lo tiene de la Casa Blanca, lo dijo el alcalde en Tarata. ¿Y por qué me voy a yo a resentir, y quiero en eso que, Pati, te sientas bien y que todos nos sintamos bien, de cada día mejor entregar algo? Pobre de ellos el día que fallen, porque creo que acá todos pintamos canas y todos podemos decirle qué pasó. Y dicen, por unos trajes, señora Boniga. Sí, quiero decir que lo que necesitamos es el proyecto de lo que has presentado, lógicamente, o que nos lo dé Carmen. Eso, indudablemente que la bomba de Miraflores siempre ha estado bien, porque Miraflores siempre la ha protegido. Y desde los vecinos de Miraflores, porque justo en el presupuesto participativo anterior son los que han comprado. No lo hemos comprado nosotros como posición nuestra, sino como posición de todos los vecinos. De que eso es lo que tenemos que alabar, que ellos han hecho. Y otra cosa. El otro día yo llamé por una señora, y es solo para ver qué cosas hacen los bomberos acá. Llamé a Serenazgo, llamé como regidora a Serenazgo, y llamé a los bomberos también, porque una señora, una vecina que se había quedado con su enfermera, una persona muy mayor, se puso mal. En dos o tres minutos estuvieron los bomberos. Un poquito más demoraron los serenos. Pero los bomberos estaban ahí. Por eso creo que debemos de darle todo el mayor apoyo, todo lo que esté a nuestro alcance, todo lo que es la plata de los vecinos de Miraflores. No lo obsequiamos las autoridades, sino los vecinos de Miraflores. Por favor. Solamente lo que queda como conclusión es que estos equipos que son tan necesarios, no es el camino del presupuesto participativo. Y, perdón, lo que habría que recalcar es que ese es el argumento para complementar la compra de la bomba. O sea, es obviamente, quienes van a operar la bomba son ustedes. Y quienes se ponen al fuego son ustedes. Entonces, ¿para qué van a comprar una bomba si no tienen equipos para poder entrar? Yo quiero hacer un comentario muy específico. Miren, yo he participado en el comité técnico y sé este caso. Y me ha interesado en el caso. Y he estado en la estación de bomberos y creo que tengo derecho de participar y hablar de algo adicional. Está muy claro que en el sistema de gestión presupuestal hay una partida que se llama vestuario, accesorios y prendas diversas. Que son gastos por adquisición de vestuario, accesorios, prendas diversas, a ser usados exclusivamente en el trabajo, como de enfermeras, militar y policial, personal de tropa y demás personal, etcétera, etcétera. Claro, eso está muy bien. Pero lo que requieren nuestros bomberos no es vestuario, no son accesorios y prendas diversas. Es un equipamiento de protección personal. Pero es un vestuario. No es un vestuario. Es un equipo muy sofisticado, especial, fabricado exprofeso, que tiene normas técnicas muy precisas, que es muy costoso, por supuesto, estamos hablando de entre unos 10 y 15 mil dólares, y que es vital para salvar la vida, que es una vida de un voluntario que va a salvar otras vidas. Eso es muy importante. ¿De qué sirve que nosotros donemos un hospital fabuloso, modernísimo, de primer nivel mundial, y si el hospital no tiene equipamiento? En este caso el equipamiento para los bomberos son sus equipos personales de protección. Así se llaman, no son uniformes personales de protección, no son mamelucos de protección. Es un equipamiento muy especial. Y si hablamos del equipo para la oxigenación, para la respiración, es mucho más específico, más técnico, más necesario. Si no, se asfixian, se mueren. Si alguno de ustedes tiene un hijo, un sobrino, que se ve de bombero y se muere porque ha ido con un uniforme, con un mameluco, con uno adecuado, pero gastado, viejo, que lo dan de baja en otras partes, de repente iban a pensar, caramba, si necesitaban estos equipos de protección personal. Entonces es por eso que yo dije en mi intervención anterior, a manera de broma, cuando hay voluntad, cuando hay decisión, en este caso política, al más alto nivel, dicen, veamos, utilicemos el término que se requiera. Por último, hagámosle la trampa al MEF, como quien dice, no es, no, por favor, no hablemos, no hablemos, no, perdón, no estamos, nadie está hablando en malos términos. El camino lo ha dado el señor Percibaez, o sea, esto va por el consejo y no es el camino, el presupuesto participativo. Pero, a ver. Bueno, lo dio la regidora Vilar Bonilla. Cuando yo digo, voy a terminar con esta frase solamente, cuando yo digo que hay que hacerle la trampa al MEF, no es robarle al MEF, no es robarle al vecino, no es engañar a nadie, sino es ver simplemente el término específico, como en el caso de los gimnasios, que no cabía y fue rechazada la propuesta porque se presentó como creación de gimnasio, posteriormente como reforzamiento del gimnasio, no cabía, ahora va a ser aprobada como ampliación. Y cuando yo digo de incluir, es como, por ejemplo, que hoy día se ha incluido la propuesta para la mejora de la iluminación de Santa Cruz, cuando no pasó en el Comité Técnico. Me consta porque estuve presente. Hablé con el ingeniero subgerente de Obras Públicas, el ingeniero Dante Abril, y él me dio la razón, necesitamos un informe técnico. No asistió el ingeniero Alejandro Moreno a la siguiente reunión del Comité Técnico y quedó eso fuera del presupuesto participativo. Y el día de hoy ha sido incluido, como le consta a Jacobo, ¿verdad? Ha sido incluido porque era un pedido de los vecinos de la zona y se va a dejar a votación de los vecinos. Si incluyéramos por decisión política, igualmente al más alto nivel, el pedido de todos los vecinos a favor de los bomberos, estoy seguro que votaríamos y aprobaríamos eso. No se puede aprobar porque no está dentro del marco de la ley de Marlon. Porque lo han calificado simplemente como vestuario, pero ese es un equipo. Va a leer la señora Carmen Mancilla, por favor. La regidora Bonilla acaba de decir algo, lo vamos a ver nosotros en el consejo, pero esto entra por gasto corriente. Yo quiero aclararle al representante de los bomberos que no es una dejadez de nosotros, que nosotros no estamos haciendo aparte este tema. El tema, a mí me lo han explicado, yo pregunté para saber qué contestarles, y me dicen, esto entra por gastos corrientes. Puede ser que sean gastos mínimos, ¿no? Son altos, pero puede ser que sean mínimos dentro de lo que es el gasto de la municipalidad. Como dice la regidora Bonilla, acá la regidora Olavide, nosotros vamos a llevar esto al consejo y tendremos una respuesta. Gracias. Dame la palabra. La señora Carmen Mancilla les va a ampliar el tema, ya desde la parte legal, ¿no? Técnica, técnica y legal. Buenas noches con todos. Señor Muñoz. Dentro de la evaluación técnica, no ha sido, o sea, no ha sido intención sacar de la relación de propuestas seleccionadas a la compañía de bomberos. Lo que se ha tratado solamente es evaluar dentro de ciertos criterios técnicos y legales si van o no van las propuestas. Lamento mucho lo que ha dicho el señor Marlon Agnes, porque él ha sido miembro del equipo técnico, se ha justificado legal y técnicamente esta propuesta, porque lo que incluían eran chaquetas, equipos de personales y de respiración, ¿no? Usted habló de mantenimiento, todos los proyectos requieren mantenimiento, pero los proyectos de inversión pública son proyectos integrales. Se habló en la primera exposición la diferencia entre lo que hay una actividad y un proyecto. La actividad corresponde a gastos permanentes en el tiempo y el proyecto es una actividad ilimitada. El proyecto de la escalera telescópica, ese proyecto es un proyecto integral y ese proyecto le vino ya con… Esa escalera telescópica ha traído equipamiento contra incendio y rescate de altura, ha venido con seis unidades de equipo autocontenido con aprobación NPFA y ustedes están pidiendo 50, pero la escalera ya ha traído, de los equipos que usted ha pedido, ha pedido seis unidades de equipo autocontenido con aprobación NPFA, seis unidades cilindro de aire 4500 PSCI 30 minutos carbón, seis unidades de trajes para bomberos de tres capas contra incendio, seis unidades casco bombero de fibra de vidrio térmica con protector de ojos, seis unidades capucha protector certificación NFPA, seis pares de guantes de fuego ignifugo resistente al calor con norma NFPA y seis pares de bota bánker negra impermeable. Estos equipamientos son componentes de un proyecto integral que es la escalera telescópica. Todo proyecto de inversión pública, por eso se habla en obras públicas, hablan de proyectos integrales, pistas, veredas, sardineles, por decir, usted habló pintura en mantenimiento, ¿no? Si en las pistas y veredas, lo que es la señalización y la pintura, eso es mantenimiento. Hay gastos que no entran en un proyecto integral. Y como nosotros evaluamos dentro del marco de la ley 28056, que es desde el Sistema Nacional de Inversión Pública, tenemos que ir de la mano también con las leyes de la normatividad presupuestaria. Vamos a suponer que nosotros lo pasamos como un proyecto de inversión pública, que no es integral porque está agarrando un componente, unos componentes, y lo pasamos como un proyecto, se arma el perfil. Pero cuando nosotros, y el código, el sistema SNIP le va a dar un código. Cuando nosotros vayamos a la Dirección Nacional de Presupuesto Público, para que nos den el código que enlaza para ir al CIAF, si usted maneja la parte presupuestaria de la compañía de bomberos, porque es un pliego, porque también la Dirección Nacional de Presupuesto Público, y dice, ¿y ustedes por qué dan dinero a los bomberos si es un pliego y tiene recursos? Nosotros dijimos, pero es un pliego que no tiene los recursos suficientes, por eso es que la municipalidad le apoya. Entonces, eso corresponde a bienes y servicios como un componente individual de un proyecto integral. Entonces, para nosotros, si lo pasamos como un perfil de inversión, cuando llegue la Dirección Nacional de Presupuesto Público, nos va a negar el código, no va a pasar como un proyecto de inversión pública. Entonces, nosotros no queremos que después que haya aprobado, hemos sometido al Consejo, ha pasado por todo ese tema, nos lo nieguen. El otro camino, entonces, cuando nosotros vimos con el señor Marlon Agnes, no sé si he dicho bien el apellido, discúlpeme. Entonces, hemos visto dentro del clasificador del gasto, la categoría de gasto 2.3, que es bienes y servicios. Y ahí encaja como pedido, perdón, como pedido suelto, lo que usted ha pedido, como un proyecto integral del Sistema Nacional de Invertición Pública, va en la genérica de gasto 2.6, que es activos no financieros. Entonces, la otra salida para el pedido de los bomberos es la que dijo la señora Pilar Bonilla, que va por un pedido de apoyo económico al Consejo y para nosotros va a significar una transferencia económica que va a ser en otra categoría de gasto, que es la 2.5, otros gastos corrientes. Por eso es que se hablaba que dentro de la evaluación técnica del marco del presupuesto participativo, ley 28.056 y modificatorias, no califica su propuesta como tal, porque es solamente componentes sueltos de un proyecto integral. Quizás podría haber calificado si este proyecto de la escalera telescópica ya no hubiera sido cerrado, pero ya se le ha entregado, entonces no es integral. Pero la salida es la que ha propuesto la regidora, que es una transferencia, tiene que ser un pedido con otro expediente administrativo, o el mismo no lo sé, pero las razones que les pongo es por qué no ha calificado dentro del marco del Sistema Nacional de Inversión Pública. Nosotros conocemos, y se le manifesté al señor Marlon, que sentíamos mucho, porque los bomberos siempre son los que más están prestos a una emergencia, y lo digo yo, porque en el año 2006 a mi mamá le dio un derrame cerebral, y lo único que llamamos fue los bomberos, los bomberos la auxiliaron, y ahorita mi mamá está viva, quedó hemipléjica, pero está caminando hoy en día. Entonces, pero tenemos que ser técnicos y también ver, pasa una instancia y la otra instancia nos la niegan, entonces teníamos que ver integralmente, por eso es que no calificó como un proyecto de inversión pública lo que es el pedido de ustedes. Ya como última participación, Patricia Esteves, y cerramos, y nos esperamos el día de mañana. Solamente para hacer un comentario sencillo, cuando iniciamos este presupuesto participativo, muchos de nosotros, y por iniciativa de Fernando, quisimos decir que este era un presupuesto participativo humano. ¿Por qué humano? Bueno, porque siempre hemos visto que los proyectos que se aprueban generalmente son cemento y tecnología. A veces el cemento y tecnología son muy importantes, son necesarios, nos dan grandes satisfacciones, pero a veces el vecindario, el vecino, nosotros, no nos sentimos muy compenetrados con esa obra. La consideramos una obra, y disculpen la expresión, como que es una elite política, un premio político, porque se nota más visible. Lamentablemente esa es la visión del vecino. Entonces, cuando dijimos humano, es porque sin dejar eso de lado, porque es importante, es vital, no podemos estar sin calles bien hechas, no podemos estar sin una videovigilancia, queríamos que tuviera una cuestión más humana. Por lo tanto, nos pareció óptimo la biblioteca, el gimnasio, y algunos otros puntos que son gratos para el vecino porque lo sienten cercano. Aunque a Marlon no le parezca, la iluminación de Santa Cruz es muy humana, porque Santa Cruz se siente tan abandonado que siente que vive en oscuridad. Eso te lo digo con toda franqueza porque mis vecinos me lo han transmitido. No sé si técnicamente es válido, si presupuestariamente es válido o no, pero sí es importante para que el vecino se sienta bien. Y por lo tanto, ese presupuesto aplicado a algo de un buen sentimiento del vecino, es un presupuesto participativo humano. Pero el tema de los bomberos sí me preocupa, porque eso es lo más humano que teníamos acá. Yo soy madre de un bombero, y si escucho al comandante que me dice, que ese equipo le dura 15 años uno y 20 años otro, qué inversión permanente no puede ser sino esa. Porque si yo un equipo lo cambio cada año, sí es un gasto operativo de mantenimiento. Pero si yo lo cambio cada 15 o 20 años, ya no es un gasto operativo ni de mantenimiento. Y si podemos hablar que la zona 9 tiene pistas en una primera etapa en el presupuesto del año pasado, y va a tener una segunda etapa de pistas en este presupuesto, ¿por qué no podemos hablar de un planteamiento como el que ha mencionado la señora Mancilla, de un plan integral que incluía esos mismos uniformes dentro de una escala hermosa, y tener un equipo complementario en una segunda etapa? O sea, ¿por qué no hablar también ahí de una segunda etapa? Yo creo que si lo vemos bajo el concepto de una inversión más permanente, por el tiempo de uso de esos equipos, cuando mi hijo llega para lavarle ese equipo, ustedes no se imaginan el cuidado que a mí me toma lavarlo a mano, porque es intocable ese equipo, y es un equipo que él lo tiene prestado, porque así como lo usa él, lo pueden usar los otros 20 o 50 bomberos de su compañía. No es de Miraflores, es de San Isidro, y se sintieron felices cuando San Isidro le donó. Si no lo podemos hacer, porque no va a ser el canal de repente, pero yo creo que a la ley siempre se le puede dar la vuelta, yo soy abogado y lo he hecho mil veces, porque la ley a veces no comprende ni nos cierra todo, no dar la vuelta para evadirla, porque veo la cara de la regidora Chauca, pero no es así, la vuelta se le da para que la ley no sea útil, para que no sea beneficiosa, no para evadir obligaciones. Yo creo que si le podemos encontrar la forma, sería ideal, si no, bienvenida a la iniciativa de la regidora Bonilla, porque creo que todos vamos a apoyar esa y cualquier otra acción que sirva para seguir apoyando a los bomberos. Pero sí creo que mañana que votemos, votemos por proyectos más humanos, no solamente cemento y tecnología, que a veces se llevan de encuentro todo el presupuesto, y algunos se quedan en el camino que darían muchas más satisfacciones. Muchas gracias. Solamente para agregar, frente a todo lo que hemos escuchado toda esta noche, sobre el tema de los bomberos, ya se habló extensamente sobre el tema del presupuesto participativo, que no va. Se ha explicado la salida de la señora Mancilla, y yo lo que sí quisiera pedirles a todos los que estamos presentes, que nos hemos quedado hasta el final, es que a todos los representantes que estamos hoy día, solicitamos que a través de esta reunión de presupuesto participativo, hacer llegar la solicitud, adjuntando la propuesta de la regidora Bonilla, para que esto se vea en consejo a la brevedad posible, por ser un tema de interés, de urgencia. Y que no se vean tristes tampoco, porque deberían estar contentos, ya están contentos con la escalera, falta de los equipos adicionales, ¿no es cierto? Buenas noches. Ok, mañana a las 6 de la tarde, por favor, puntuales. Gracias. Y no se evade la ley, sino que se hace una ley de conciencia, no solo de artículos, porque eso dice la ley. Gracias. 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 Gracias.